Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Hernández y esto es América. Bienvenidos a su programa favorito, acaba de jugar el América, nuestras águilas del América le acaban de dar un baile a los gringos, a los gringos de New England Revolution. Vamos a hablar y le vamos a pasar. Excelente. Perdón, estoy tan contento que grité tanto vos. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Hola, hola Héctor, hola Alan. Pues contenta como todos nosotros, como todos ustedes, porque fue una victoria contundente, porque me gustaron, me gustó lo que vi, me gustó, porque ya saben, ¿no? Los Santis ya están diciendo que es que porque New England no traía nada, y si bien es cierto que no traía nada, si bien es cierto que no traía nada, desafortunadamente en algunas ocasiones el América no hace uso de esa ventaja, y de pronto no se ve, no se ve tan categóricamente superior como se vio el día de hoy. Me gustó también que estuvieron, este, canchereando, que estuvieron con su tiquitaca, con su foco de... Así es, así es, tienes mucha razón. Te nos fuiste, Gaby, no te escuchamos. No, 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 no nos escucha, ¿verdad? Ella sí nos escucha, pero... ¿Tú sí nos escuchas, mi querida Gaby? Ya se salió, Héctor. Ah, bueno, ahorita recuérdame, tú mientes, mi querido Alan, ¿cómo estás, mi querido Alan? Bien, Héctor, mira, yo no voy a decir muchas palabras, te voy a describir mi estado de ánimo con un bailecito nada más, mira. Así. Mira. Sí, anda esta semana. Qué bueno que me describes esa jalada, porque necesito que me expliques. ¿Qué significa eso, eh? Pues, invitaron, yo tampoco sabía mucho hasta que tu ídolo, el profe Ibañez, lo mencionó en la transmisión, que invitaron a Brian al programa este de YouTube que tienen Layun, Igor y Kevin. Ajá. Y ahí pusieron la canción de Ando, una de reggaetón que anda de moda, que está buena, no se le entiende nada, pero está buena, está para bailar. Ajá. Y, pues, al rayito, a nuestro rayito le gusta bailar, y, pues, lo hizo en el festejo, y por eso hoy lo hicieron los tres, pero está buenísimo, ¿no te gustó? A toda la, yo hasta, hasta hoy cuando metió algo, en vez de gritarlo, me puse a bailar. Pues, no, mira, yo no lo hicieron. Yo dije, ojalá lo bailen, ojalá lo bailen. La verdad, a mí se me hace patético eso, yo no me identifico, pero, bueno, mientras metan goles, si quieren que bailen, encuerados, a mí realmente. ¿Por qué no, Héctor? ¿No te gustaba? Mira, con la que traes bailaban la Macarena, hoy, pues, bailan la de Ando. Bueno, tienes razón, tienes razón. Reggaetón, ok, tienes mucha razón. Lo que pasa, sabes que, mi querido Alan, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero odio el reggaetón. Odio todo lo que tiene que ver con el reggaetón. Me repugna el reggaetón. Es un insulto de, de movimiento ruidoso, porque no lo puedo llamar ni siquiera musical, porque no es musical. Entonces, todo lo que tenga que ver con reggaetón, me repugna. Pero sí, si está de moda y los jovencitos como tú les gusta, pues, entonces, adelante. Y mientras metan goles, que bailen, si quieres, hasta de cartón de cerveza, güey, pero que metan goles. Mi querido Gus, ¿cómo estás? Espérate, yo voy llegando y ya vamos a bailar de cartón de cerveza. Espérate, relájate. No digan cerveza, por favor, con este calor. No digan cerveza. Y bailar de cartón de cerveza, pues, oye. A ver, Gus, a ti si te gustó el baile del rayito o no, porque hoy Gabi y yo andamos así, nada más. A mí me da lo mismo. A mí me gusta que festejen. Si le festejaba yo a Calucha y a Villic. Era lo que me dice. Por eso ya, entrando en razón, pues, mira, que festejen como quieran, que bailen como quieran, pero lo importante es que metan goles. Entonces, ya una vez que metan goles, que hagan festejen, que bailen lo que quieran. Bueno, los futbolistas, los futbolistas, porque hay payasos en el terreno de juego que se están colgando a la fama de los futbolistas. Y, bueno, esos payasos que se vayan a bailar a su casa. Esos payasos que se vayan a bailar a sus casas, porque los que están en el rectángulo verde son futbolistas. Y a nosotros nos importa ver a los futbolistas, ¿ok? Ya me cayó la pedrada. No, bueno, espérate. ¿Por qué no te gusta el profi Ibañez, Héctor? Hasta el bailecito lo hizo bien, contó y fractura. Es el güey más repugnante que existe en la historia del fútbol. No, man. No, no. Hay peores, ¿eh? Hay peores. Ahorita, vamos a una lista, ¿ok? De cinco para cada quien. Pero si tú me dices, ¿para ti quién es el ser más repugnante, más nefasto en la historia? Ceballos y Veas. Desde que yo veo fútbol, desde que yo veo fútbol, o sea, ver fútbol me refiero a en el terreno de juego que te estén transmitiendo un partido, algo importante. Ceballos y Veas, vaya, pues en mi vida jamás en la historia los he visto en un partido, nunca jamás. Entonces, o sea, yo me refiero que me siento en la tele y, bueno, Gus, Gus, que es de mi camada. Bueno, no tanto, pero Gus, pero, pero bueno, no, tampoco, tampoco eres un, eres un, este. No, estoy al, estoy a la mitad del camino de entre tú y ellos. Tampoco eres un angelito, como Alan. Pero aquí te tocaron reporteros, este, reporteros, pues, vamos a llamarle reporteros, pues, como el joven Murrieta, como Fernando Schwartz, como Toño de Valdés. Sí, muy al principio, muy al principio, muy al principio. Exactamente. Estaba yo muy chavo. Lo que tenía que hacer un reportero, yo hace poquito platicando con mi querido amigo y que le mando un abrazote, gran, gran amigo Oscar Guzmán, me decía, fíjate, cuando, cuando yo entré a trabajar con Eduardo Camarena, yo empecé en cancha, me decía Oscar, ¿no? Y, y nos, y Camarena nos regañaba porque nos decía que la obligación del reportero de cancha es exclusivamente platicarle, antes que nada, a los narradores, lo que ellos no pueden ver, ¿ok? Porque están los narradores y ya ves que los narradores no ven aquí abajo, ven para enfrente. Y me dicen, y ustedes están para platicarnos lo que pasa ahí en la cancha, en las, en las, en las bancas, pero para dar el reporte, no para generar una opinión. ¿Ok? Así claro que dijo, o sea, lo que yo tenía que hacer es, ya se paró a calentar, eh, ¿quién te gusta? José Santonino Cardoso y parece que va a entrar por Fabián Estadio. Y no decir, ya, ya se paró Cardoso, que no, mira, trae un corte de pelo, que no manches, y ve la nalguita que trae. O sea, esas dos cosas, lo que hace este tipo, este personaje, ¿ok? Este personaje que es igual al personaje de, bueno, guardarnos los, los, este, los, las proporciones, al tal Villavilla de TV Azteca. Este no es tan, tan, tan exagerado como este, pero te voy a decir una cosa, no es culpa de este hombre, eh, es culpa del productor. Porque precisamente hay un productor que le dice, tú, pues, lo que te vengan en gana. Porque yo no creo que se aviente hacer eso. Pero, si tú te pones a analizar un partido de la América narrado por este, por, por, por Baca y por este, por este hombre y, y por el que quieras, el otro patiño, cualquier patiño que le pongan, realmente es como una plática, como un podcast, así como lo que estamos haciendo nosotros, en lugar de estar diciendo lo que pasa en el terreno de juego. En lugar, en lugar. Pero Héctor, tú ves a Martinoli, que es el peor payaso de la televisión y te gusta. Martinoli narra. No, no, no. No, espérame, espérame. Ahí, y ahí, y ahí sí te voy a decir, no, no, no. No, yo ya te escuché, ya te escuché, Héctor, y, y. No, es que me, pero no, 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 no me voy a terminar. Tienes. Ahorita va a ser el turno de todos. Pero, no, no, a ver, rápidamente, le aclaro a Alan, una cosa es el narrador y otra cosa es el reportero de cancha. El narrador, el narrador es, digamos, que la estrella, el que puede decir todo, todo. Pero mencionaste a Baca y Baca no te gusta. No, 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 yo no estoy hablando de Baca. Baca no me gusta por, por cómo narra, por cómo narra. ¿Por qué el narrador es la estrella? ¿Por? Ok. La estrella es el partido. ¿Por qué es el que lleva el partido? No, no. La estrella es el partido. Perdóname, la estrella es el partido, ¿eh? Sí, sí, obviamente. Ah, bueno, entonces, ya de ahí vamos mal en el concepto. Ya en el concepto vamos torcidos. No, no, no. La estrella es el partido, la estrella es la pelota. Ya se enojó. A ver, Ángel Fernández. Estoy hablando de migrario, güey. Ángel Fernández se encargaba de hacer un partido aburridísimo en entretenido. El solito, el solito, el solito, con su ingenio, con su claridad, pero sabía, el hombre sabía, sabía, sabía de lo que estaba hablando. Bueno, el hombre era culto y sabía de cualquier deporte, ¿verdad? Pero bueno, ya me, ya me, ya me remonté a muchos años atrás. O sea, no me confundas a Baca con, 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 con Iván. Son dos cosas distintas. Yo estoy hablando del personaje del que está en el terreno de juego, ¿ok? Y el reportero. Pero te lo voy a poner, te lo voy a, a, a catasfixiar por el fútbol femenil. Tú y yo, y ustedes cuatro, nosotros cuatro, vemos mucho fútbol femenil. Y hay muchos reporteros de cancha de fútbol femenil. Zaritsi Sosa, esta la otra niña, Patty, no me acuerdo cómo se llama, que una vez les pregunté que quién era. En fin. Ajá. Hay muchas niñas, y también chavos, que ellos jamás, jamás, les he visto una payasada, o estar interrumpiendo, 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 interrumpiendo. No, jamás, jamás, jamás. Entonces, ese, ese es un reportero de cancha. Y no lo digo yo, lo dicen. No, señor. Los que saben. Ahora, si mi querido Gus, si mi querido Gus dices que eso no es un reportero de cancha, te prometo que te lo prometo. Les doy mi palabra de honor, que la semana entrante les traigo aquí a Oscar, lo invitamos al programa, y le dices, le dices a él que esté equivocado. No, yo le puedo decir a quien sea que esté equivocado o no esté equivocado, empezando por ti, Héctor. ¿Sí? Porque empezamos por el concepto. No, bueno, a mí siempre me dicen que está equivocado. Pero el concepto está torcido. No es novedad, güey. Espérame. Eso no es novedad. No, no, no. Y ojo, ¿eh? Ojo. Yo comparto lo que dice Oscar, porque a mí me tocaron esos maestros. Mi debut en cancha fue con Lalo Camarena. ¿Sí? Ah, bueno. Y fue con, no, y fue con Gerardo Peña. Ah, bueno. O sea, imagínate nada más de lo que te estoy hablando. Ah. ¿Vale? Entonces, yo no tengo por qué decir que está equivocado. Pero cuidado, ¿sí? Yo creo, y aquí sí tengo muy claro, ¿no? Que me queda claro que tú hablas a partir de tu gusto, Héctor. Claro. Y eso. No, pues sí, pero no puedes meter en una bolsa. No puedes meter en la misma bolsa lo que te gusta, ¿sí? Y descalificar todo aquello que no te gusta. Que no te guste. Ah, no le gusta. Entonces, habla tú, Héctor. Bueno, vas, vas, vas. Pero háblale gusto. Guz, evidentemente hablo de mi gusto, papá. No, pues es que, pero no podemos, pero no lo puedes decir a mí. No me puedes, yo lo que no te acepto, Héctor, no me, lo que no te acepto es que me digas, Juli Bañez es un payaso cuando ves a Martinoli. Sí, y te voy a explicar dónde está la similitud, porque muy ágilmente, ¿no? Porque eres una persona ágil, muy ágil, ¿sí? Lo separaste. Sí. Bueno, pues te digo una cosa. ¿Sabes cómo se autonombran Martinoli y Luis García? Los creadores del payasismo deportivo, a partir de las crónicas. Ajá. Sí. Y eso se lo autonombran ellos. Ellos se lo han dicho. Nosotros somos los creadores del payasismo deportivo. Y está bien. Y te gusta. Está bien. Qué bueno. ¿Quién dice que me gusta? Pues tú prefieres verlos. Tú lo has dicho. Tú prefieres verlos. Escucha, una cosa es preferir verlos. Ah, bueno, está bien. Y otra cosa es que me gusten. A ver, a ver, hoy no puedes preferir a Martinoli sobre Ángel Fernández, porque Ángel Fernández ya no narra, güey. Por eso. Me queda claro. O sea, habría que ver, habría que ver si Ángel Fernández podría narrar hoy. ¿Me explico? Habría que ver. Hoy, hoy, para no irme muy lejos, hoy, hace una hora, el primer tiempo lo vi con el perro Bermúdez y el segundo tiempo lo vi con Raúl Orbañanos. ¿Ok? Maravillosos los dos. Maravillosos. ¿Te parece? ¿Te parece? Cuando Raúl Orbañanos... Héctor, cuando Raúl Orbañanos le dice Cáceres a Cáceres, ¿te parece maravilloso? No, 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 perdón. Hace que quede otro juego el Orbañanos. No, 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 güey. A mí me importa regresar a mis orígenes. A mí me gusta estar escuchando. No, está bien. Es que por eso es lo que te estoy diciendo. No te ponga a hablar con... Es que escúchame, escúchame. Escúchame, es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Es tu gusto. Claro. Es tu gusto. A mí me parece terrible, güey. Terrible. Que un narrador que tiene la obligación de relatarte el partido no sepa cómo se llama un jugador, güey. Porque esa es su obligación. Y se llame como se llame, Raúl Orbañanos o Enrique Bermúdez. Mira, hay un narrador que para mí fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue. Emilio Fernando Alonso. Crack, crack. Fue maravilloso, pero fue maravilloso, güey. Crack, mega crack. No, no, no. Para mí fue el mejor de su época. Nada más que hoy día tiene un pequeño problema. Que yo no sé si es la vista, yo no sé qué pasa, pero ya va retrasado en la narración. Pero sí sabes que tuvo... No, yo lo sé, Héctor, pero eso lo entiendo. A Emilio no lo podemos meter en esta ecuación. No, claro que sí, porque sigue narrando. Claro que sí, porque sigue narrando. Pero no, no, no. Para mí sigue narrando maravilloso. Para mí no, porque ya va retrasado en la jugada. Porque va retrasado en la jugada. Para mí no. Para ti, ¿qué es irretrasado en la jugada? Pues que te narre el gol dos segundos después, güey. ¿Puedes hablar de transmisión, Gus? O sea, de... No, 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 Gaby, no. No, no, no. Ah, ok, ya, ya. No más. En eso... Voy a ser sincero. Gaby, que diga, Gus, voy a ser sincero. Tengo muchos años de no escuchar un partido narrado por Emilio. No, yo sí. Yo lo escuché este torneo, por lo menos lo he escuchado dos veces. Oye, ¿de qué partido? En partidos del Atlas o de... No me acuerdo. Equipos, equipos, la verdad, de menor... Te pongo otro ejemplo. Te pongo otro ejemplo. Te pongo otro ejemplo. Otro ejemplo. Y está muy cerca. A ver, venga. Francisco Javier González. Otro crack. Que fue. Y nada, recuerda a los Pumas, ¿eh? Lo escuché. Otro crack que fue. Que fue. A mí me sigue gustando. No, güey. Pero entonces... Y no me digas que va atrasado porque no va atrasado. Ah, no. Él no va atrasado. No. No, sí, perdóname. Es que sigue atrasado. A ver, aclárenlo. Tienes cero ritmo ya. Tienes cero ritmo, Francisco Javier. Es otra cosa, Gus. Que a ti no... Que a ti te gusten las carreras como parece que a Baca le meten ahí por abajo donde te junté. ¿Qué me dijiste? ¿Qué a mí qué? Que a ti te gusten las carreras. Ah, que a mí me guste. Ahí está la situación. Nada más que con la diferencia... Con la... Espérame, espérame, porque ya caímos al punto. Espérame. Ya caímos al punto. Que a mí me guste. Con la única diferencia que yo no estoy diciendo que Francisco Javier no sirve, que es un burdo, que es abyecto, que es aburrido. No. Ah, que bueno. Si sencillamente digo, no me gusta. Y punto, ¿no? Ajá. Tú, en cambio, si estás diciendo lo que no te gusta y que es grotesco y que es burdo, es no sé qué, y no me parece, Héctor. Ahí sí no me parece, y te voy a decir por qué, y repito, ¿sí? Repito. Yo creo que cada quien es libre de ejercer el periodismo que a cada quien le da. Bueno, si para ti, Ibañez, ejerce un buen periodismo, entonces ya mejor aquí vamos a hablar. Pues discúlpame. No, discúlpame. Discúlpame, discúlpame, pero mira, más allá, quítale. Así como tú me dices, así como tú me dices, no, no, Javier González sigue siendo un crack de la narración, perdóname, pero Julio Ibañez, como la quieras contar, como la quieras contar, es el güey que tiene mejor información de la América. ¿Qué tiene que ver eso? Porque hay vivo, por lo que quieras. ¿Qué tiene que ver eso? Por lo que quieras. Escucha, 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 ya me encabroné. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con estar en un partido, estar en un partido metiéndose siempre, siempre creyéndose la estrella? Yo no digo, yo no digo que traiga buena información. Claro que traiga buena información. Si está todo el día metido y es de casa, trae buena información. Eso es un reportero que trae buena información, va y lo escribe en el periódico, va y lo escribe en el esto, en el heraldo. Bueno, me queda claro que entonces no ves. Pero no vas y te metes a la mitad de la transmisión cuando se te antoja. Eso no es ser un reportero de acá. Pero no lo hace, Héctor. Claro que no lo hace. Héctor, Héctor, a ver. Tú lo ves, a ver. No lo hace, no lo hace. A ti, mira. No lo hace, ya. A ti. No, Héctor, si no aceptas que lo hace, si no aceptas que lo hace, entonces, mira. Ok, vamos a aceptar que lo hace. Ok, vamos, vamos a, vamos, no, 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 no lo hace, pero vamos a. No me estás haciendo el favor, eh. No, 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 no lo hace, pero vamos a conceder. Lo hace. Tú me hablas. Otra vez, espérame. Creo que no lo hace. Tú me, tú me hablas, tú me hablas de que los transmisiones del fútbol femenil son unas cracks y unos cracks que son maravillosos. Sí. ¿Has escuchado, has escuchado el contenido de los comentarios de muchos de los reporteros de cancha? Pues nada más diciendo lo que pasa en la cancha, como debe de ser. Nada más, nada más, nada más que te voy a decir y te voy a poner un ejemplo rapidito que se me viene a la mente de algo que te habla de lo mal informados que están. A Casandra Cuevas le dicen Betsy Cuevas, güey. Así se llama. No, ya lo sé que así se llama. Ya lo sé que así se llama. Eso ya lo sé. Pero en la, en el propio, la liga, a principio de torneo, te mandó un documento, porque lo recibí, en donde te dice cómo se llama cada jugadora y cómo prefiere que le digan. Ajá. Y ahí dice Casandra Cuevas. Ajá. Eso es elemental, ¿eh? Eso es elemental. Tú sabes que le da un papel con los nombres a todos. Eso ya, eso, eso Héctor. Y ese nombre dice Betsy Cuevas. No, ya lo sé. Ya lo sé. El reportero que está en la cancha, si viene un papel y dice número ocho, Betsy Cuevas. Ah, bueno. Y no es obligación conocer a lo que, lo que está reportando o, o estoy mal yo. Pues yo creo que si ella se llama Betsy, Betsy Casandra Cuevas. No, pero entonces que ponga. Y no es obligación conocer lo que está transmitiendo. No es obligación saber que Casandra Cuevas tiene ocho años jugando fútbol a nivel profesional. Y que es la única. Que no le gusta que le digan. Que es la única figura de la América, de la América femenil. Del primer América femenil. Tú crees que es obligación de cualquier reportero de cancha. Saber que a Casandra Cuevas no le gusta que le digan Betsy. No me creas a mí. No me creas a mí. No. No me creas a mí. Pregúntale a Óscar Guzmán. A ver qué te dice. Escucha y entiende. A mí no me creas. Escucha y entiende. A ti te parece. Tú calificarías a un reportero de cancha como un mal reportero de cancha. Porque no sabe que a una X jugadora no le gusta. No, ni está en X. Ni está en X. Es dos veces campeona con América. Y es una jugadora que transmites cada ocho días. Es jugadora emblema, ¿no? También, aparte. No, no, no. Obviamente que estás refiriendo a reporteros que no la transmiten cada ocho días. Obviamente. Perdón. Pues si no la transmiten cada ocho días, por lo menos transmiten cada quince días la liga femenil. Y si transmites la liga femenil, la mínima, lo mínimo, lo mínimo que debes saber es conocer a las jugadoras, ¿eh? Lo mínimo, Héctor. Yo no estoy de acuerdo contigo. Eso, eso, mira. Ese es un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo contigo. En Corbañanos le cambia el nombre a Cáceres por Cáceres. Ese es un ejemplo. Espérame. Ese es un error. No, no es un error. No es un error. No es un error. Brian Rodríguez. Se llama Paul Brian Rodríguez. Ajá. Y en todas las cédulas aparece Paul Rodríguez. ¿Y cuántas veces has escuchado al reportero de cancha diciéndole Paul Rodríguez? Nunca. Pues nomás he escuchado al reportero de cancha. Mira, todo así que no es el reportero de cancha que he escuchado. Libran, que lo conoce perfectamente. Y Libran también es bueno. Y este hombre, el que le gusta a Alan, ¿no? Esos dos. Y el Tabaspega, pues cuando van, le dicen Brian Rodríguez porque es un cuate mediático. Cuando te dicen el rasgo. Vuelvo a la misma. Vuelvo a la misma. Entonces, ¿por qué es mediático? Está justificado. No, no, no. No es que esté justificado. Es que si así se llaman. Eso que tú dijiste, es la jalada. No, Héctor, porque no. No, 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 Héctor. Si ganamos, mejor ya hablamos. Te voy a decir por qué sí tiene sentido y por qué no es una jalada. ¿Sí? Mira. Vea lo que dice. No, no, no. Espérame. 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 Antes de que te desvíes, porque ya te conozco. No, no, quiero que veas esto. Al cabecita no le gustaba ese apodo. Nunca se le cambió. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Está bien. Y no por eso eran malos. No por eso eran malos. Ok. Está bien. Malos. Malos comentarios. Otra vez, no estás entendiendo y no me estoy explicando porque no dejas hablar. El punto es, el punto es, lo mínimo que se les pide es que conozcan a las jugadores que transmiten. Ok. Ya. No importa. No importa. No le quieren decir que a Sandra Cuevas no lo conocen, no saben, no les importa. Está bien. Eso es el error primario de lo que sigues escuchando. Yo he escuchado cada comentario sin contenido y con nombres cambiados. Bueno, bueno, hay una reportera cuyo nombre no voy a decir porque no la voy a quemar. No, señor. No, señor. No. Porque, o sea, yo pertenezco a ese gremio, ¿no? Ajá. Y yo no la voy a quemar. A ver, dime, a ver si yo digo un nombre. No, 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 te digo al final si quieres y ya después lo dirás. No, no, di lo que ibas a decir. No, no, te digo al final fuera del aire y ya después tú lo dirás si quieres. Sí, pero no te lo voy a decir. Pero es una reportera tan limitada, tan limitada, que se hace bolas en los cambios, güey. Se hace bolas en los cambios. ¿Sí? No sabe qué está. Como López Ordo, ¿no? Como López Ordo, que pensaba que estaba por Lula y regresaba por Lula. Peor. Y mira, López Ordo se tiró, se tiró un cagazo, con todo el perdón de la palabra, pero se tiró un cagazo monumental, ¿eh? Pero ella lo hace, López Ordo lo hizo una vez. Esta chava lo hace cada transmisión, güey. Y cada transmisión es más mala, güey. Pero entonces, lo que está mal es que él siga ahí. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Pero ahí yo te estoy hablando ya del contenido y de su trabajo, ¿sí? Sí. Aquí de lo que tú me hablabas, de lo que tú me hablaste, es de que si no te parece que Julio Ibáñez, que te cae mal. No, no me parece que interrumpa, que se meta. Está bien. No me parece que editorialice. Está bien. No me parece. Pero ¿por qué no puede editorializar? O sea, yo le pregunto. ¿Por qué el reportero de cancha? Pero si no, si te está informando, a ver, si te está informando el cambio, te está informando lo que está pasando, te está diciendo, oye, Yardín está muy exaltado, ya le reclamó al no sé cuál, ya se peleó con el abanderado. Oye, ¿sabes qué? Fernando Gago le festejó a no sé quién. Te está diciendo lo que está pasando. Ajá. Eso está bien. Y ahí sí puede. Eso lo dice la mitad, y la otra mitad del partido, porque se la pasa hablando, dice, no, es que les tengo que contar lo que Henry me prometió, de que iba a celebrar de esta manera, en la comida que tuvimos el otro día. Es información que tú no tienes, Héctor. No, no, no. Es información. Y esa información, claro que vale. Tú lo vas a defender porque dices que es de tu gremio. Ok, tú lo vas a defender. No, bueno, yo todavía cubro. Hasta el 31 cobré todavía. Yo no voy a defender a alguien que no respeta lo que tiene que hacer. Ok, y lo que tiene que hacer es no opinar, sino informar. ¿Pero por qué no puede opinar? Porque para opinar está el de arriba, el analista que está... No, señor. No, señor, porque el que tiene la información, el que tiene la información a la mano es él. Es él. Él no podrá opinar en que si el cambio está mal. Eso sí te... Eso, bueno. En eso opina. No, no, no. Tú ya me lo cambiaste. El otro día el ruso Samohini le dijo, pues ya apunta a dirigir. ¿Por qué le dijo? ¿Por qué le dijo? Pues ya apunta a dirigir. Y le preguntaron. ¿Qué estaba opinando? Si no escuchaste la transmisión, le preguntaron. Le preguntaron, ¿a quién meterías? O una cosa así. La pregunta iba encaminada hacia allá. Yo fue en nuestro último partido. Fue en un X partido que yo... No, y el otro. Y en varias veces. Aperto, yo veo un resumen. Ahora, ¿tú por qué crees que le preguntan? ¿Tú por qué crees que le preguntan? ¿Cuál crees que es el fundamento por el que él puede emitir una opinión, como tú dices? ¿Cuál crees que es el fundamento? No me vas a decir que porque está todos los días en cuapo. Carnal, si es el que ve los entrenamientos. Ah, bueno, bueno. Pues sí. Pues sí. Entonces ya. Pues sí. A ver, Héctor. O sea, ¿de veras? ¿De veras? Yo no te podía decir... ¿Qué? Dime. ¿Qué es porque está todos los días en cuapa? Dime. ¿Qué es porque está todos los días en cuapa? Y ya es una voz autorizada para él. No, porque es el que tiene la información. Te lo he dicho ya tres veces. Mira. Tres veces te lo dije ya. No, mira. Escúchame. Una cosa es que él esté ahí. Y otra cosa es que él sea la voz autorizada para decir que él, él dice que está bien el cambio. Carajo. Para eso está el entrenador, ¿no? Ah, pues entonces que no opine nadie. Si para eso está el entrenador, pues que no opine nadie. Que el relator relate. Que el analista analice. Y ya que el analista que analice no que opine. No que opine. Así debería decir. No, o sea, no, pues no, entonces estamos mal. Mientras hay que hacer un montón de festejos, Gaby. ¿Has escuchado una narración de Mariano Kloss? ¿Cómo? ¿Has escuchado una narración de Mariano Kloss? Ay, Héctor, ¿tú crees que no la he escuchado de veras? Dime cuándo alguien se mete a opinar. Son, a ver, es que son estilos. Ya, 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 ya. No, 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 ya, 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 nada. O sea, son estilos diferentes. Son estilos diferentes. ¿Por qué son? A ver, ¿cuántas veces en Argentina? Porque no nada más con Mariano Kloss, ¿eh? En Argentina, en todas las transmisiones argentinas, el de cancha te tira un comentario más allá del nombre. ¿Cómo que te tira un comentario más allá del nombre? Sí, porque el de cancha nada más dice, se viene el Saviola. ¿Sí? Dos minutos. Es todo lo que hacen. Es todo lo que hacen. No, señor, no, señor, porque allá abajo están pasando cosas, porque abajo hay un técnico que está dando indicaciones, porque abajo hay situaciones de lesiones, de patadas, de lo que se dicen, cosas que no ves. Héctor, Héctor, tú has estado en una cancha de fútbol profesional, al lado, y escuchas todo lo que se dicen. Claro que vale esa información, y claro que la puedes comentar. Por supuesto. Bueno, yo te lo dije, te lo platiqué con Damián Grosso, con Damián Grosso y Cuauhtémoc Blanco, a mí me tocó porque yo estaba atrás de esa portería. Ajá. Me tocó, se dijeron de todo, de todo, ¿sí? Y yo lo único que hice ese día, me acuerdo perfecto, fue que les dije, cuidado, porque Damián Grosso y Cuauhtémoc Blanco ya se dijeron de todo. Fue todo lo que dije. ¿Qué pasó? Bien dicho por mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya les dije. Se acercó Cuauhtémoc, después de que Grosso le tapó la jugada, tal y tal y tal, y tú estás, 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 estás. ¿Cómo quedaron las cosas? Pues calientes. A la siguiente se van a dar un entrón. ¿Qué pasó? A la siguiente, Cuauhtémoc, le marcan un penalti a favor a la América, y va y le festeja en la red. Sí. Entonces, eso es lo que te digo, se vale, se vale, pero imagínate que yo lo hago como en Argentina, ¿no? A mí ese incidente me pasa, me pasa de largo, ¿eh? A lo mejor no te ha tocado un incidente, eso es el fútbol argentino. No, claro que me ha, a ver, no te acuerdas del Saucatano, ¿cuándo te lo reportaron? Pero eso no fue el fútbol argentino, eso fue aquí en México. Fue la Libertadores. Sí, claro. Fue la Libertadores. ¿Has escuchado la transmisión que traían los argentinos de Fox? No, no la escuché porque yo estaba en el estadio. Y en aquel entonces, pues no. Pues ahí está, es exactamente así pasó. Sí. No, no, no dijeron nada. No dijeron nada, los que dijeron fueron los de arriba. Y el reportero de cancha, entonces, ¿qué hace? Y entonces, ¿qué hace? Porque, exactamente, porque ser los ojos del de arriba, es justamente reportar eso. Sí, es justamente, o sea, yo entiendo que no te caiga bien. Y eso, mira, ya eso me queda muy claro. Ajá. Pero de ahí, a llamarle payaso, me parece que es demasiado. O sea, un payaso. Me parece que es demasiado. Es un payaso. Sí. Pues a mí me parece, a ver, yo te la voy a poner igual. A mí me parece payaso Ángel Fernández. Qué bueno. Esto es lo que tú piensas. Pues ahí está, güey. Pero yo, pero no, pero eso no hace malo. ¿Eso lo hace malo? ¿Eso lo hace malo? No. Oye, yo no me voy a enojar porque le dices payaso Ángel Fernández. Por eso, pero eso lo hace, mi pregunta es, ¿que yo le diga payaso lo hace malo? Este, no, no lo hace malo. Ah, pues entonces ahí está. Ahí está, Julio Ibañez no puede ser malo. O sea, no te gustará, pero no puede ser malo. Es un payaso, no es un buen reporte. O sea, yo no digo que no traiga información, ¿ok? Es un payaso. O sea, yo nunca vi a Swartz bailando en la cancha. ¿Ok? No, es, ni lo verás. ¿Ok? No, ni lo verás. Ni lo verás. También hay cosas que han cambiado, Héctor. Hay cosas, antes no se hacían. Eso voy, o sea. Antes no se hacían las notas que se hacen hoy. A mí no me gustan esas payasadas. No me gustan. Antes no se hacían las notas que se hacen hoy. Y hoy, con todo el cariño que yo le tengo, porque ahí sí te puedo decir que le tengo cariño y respeto a Fernando. Fernando, tal vez no te haría una nota como te la exigen hoy. Ajá. Y te lo digo porque yo manejo una redacción. ¿Cómo te exigen una nota hoy? Hoy te, mira, es bien fácil. Es bien fácil. Y te la resumo así. Te piden que cuentes una historia en una nota informativa. ¿Sí? Y ese es un manejo meramente periodístico, ¿eh? Te dicen, güey, ¿cómo puedes hacer atractiva tu nota? Ahora, cuéntame una historia. Me queda claro que a alguien como Fernando le va a costar un poco más de trabajo. No digo que no la pueda hacer. Ajá. Lo va a intentar. Sí. Pero no lo va a hacer porque no tiene esta costumbre, porque él es muy periodista, porque él tiene otro estilo de periodismo, tiene otra escuela. Y Fernando se va a ir sobre la nota dura. Y me queda, y está bien. Y es lo que hace. Y es lo que hace. ¿Sí? Nada más, mira, para ponerte dos ejemplos. Fíjate los reportajes que hace Alberto Lati y los que hace Fernando Schwartz. Son muy diferentes y son la misma temática. ¿Sí? Pero el ángulo que le da a uno y otro y la forma en la que abordan la información, uno y otro es muy diferente. ¿Sí? Y las dos están bien. Y las dos están bien llevadas. Y las dos es buen periodismo. Y las dos es periodismo de calidad. ¿Sí? Nada más que uno es mucho más televisivo, mucho más cercano a las audiencias de hoy, y otro es mucho más cercano a las audiencias de antes. Nada más. Entonces, yo entiendo que no te guste. ¿Sí? Yo eso sí entiendo que no te guste un estilo está padrísimo. Ajá. Yo entiendo que no te guste otro estilo. Pero no por eso los puedo llamar tontos. Bueno. Ni los puedo llamar payasos. Yo llamo como yo quiera. Yo me hago responsable. Ah, bueno. Ahí sí, nada más. No, por supuesto. Yo, para mí. Nada más faltaba que yo me hiciera responsable. Lo que tú dices, güey. Y a mí no me importa que tú te enojes porque yo piense que es un... Para mí, cualquier reportero de lo que sea, de lo que sea, de deportes, que esté en la cancha y se ponga a bailar y se sienta, se crea el personaje principal de la historia. Ah, ahí está. Eso, Héctor, pero eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Yo en esa parte, en esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Totalmente, güey. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Esa parte no me gusta. Bueno, para mí por eso es un payaso. Todo lo demás, sí, pero todo lo demás, su trabajo, su información, lo que dice... ¿Has escuchado al tal Chuyón? Sí, sí. ¿Qué te parece el tal Chuyón? No me gusta. No me gusta. No te gusta. No, no me gusta, no. Ni comparto su periodismo, ni... Es otro payaso también. Yo no podría llamarlo así. Yo no puedo llamarlo así. O sea, es un periodismo diferente. O sea, es... A ver, es como Feitelson. Feitelson, ¿por qué Feitelson logró un personaje de tal magnitud? Porque fue disruptivo. Porque rompió con los moldes. Están expulsados. Están expulsados. Porque hizo otras cosas. Ah, no, pues ya... A petición del público, uno se debe al público, Gus. Todos me lo estaban pidiendo, ya está, mira. Oye, Gabi, yo ya nos acabamos los festejos de toda la plantilla, yo ya estaba con el Chucho Benítez. No sabemos quién más. Yo digo que mejor hablemos de si el Tano fue buen técnico o no. Vamos a hablar del Tano. No, no, no. Vamos a hablar del Tano. ¿Podemos hablar de las declaraciones que se mandó? Azul. Azul. Bueno, no. La azul, hay que estrenar la azul. Ya, que los amigos quieren hablar de... A ver, vamos a hablar del partido. ¿Qué te pareció el partido, Alan? Oye, ya está, se me olvidó de tantos reporteros y dimes y diretes. No, la verdad es que fue un partidazo. O sea, yo lo estaba gozando, yo lo estaba disfrutando. El segundo gol, cuarenta y tantos toques, dijeron en la transmisión. Es una locura. O sea, eso te muestra que es un equipo bien trabajado. O sea, es un equipo que no nada más depende de individualidades. Es un equipo que viene trabajando. Es más, yo te digo que desde el legado, no sé si Solari, pero sí del Tano para acá. O sea, esta es la culminación de todo el equipo, todas las individualidades, todos los toques. Jugamos a uno y dos toques. O sea, ¿sí se dan cuenta de eso? O sea, para que Jonathan haya elevado el nivel, para que Cáceres ahora sea un crack Israel juegue bien de lateral, el Chicote, a pesar de haber estado impreciso, haya jugado bien, te demuestra un trabajo. O sea, te demuestra que no es una casualidad y te demuestra que tenemos al mejor técnico del fútbol mexicano en la actualidad. Entonces, el partido de hoy y el de Chivas, así, jugando a medio gas y goleando, a mí me da para ilusionarme con la octava. No sé ustedes. Sí, completamente. A mí también, la verdad es que yo tenía mis dudas, no con el resultado, ¿no? Pero de pronto sí le di demasiado crédito al equipo gringo, en el sentido de que dije, bueno, pues a lo mejor nos vamos con una diferencia de un golecito, también por las bajas, ¿no? Porque no sabíamos si iba a entrar, por ejemplo, que Diego Valdés no iba a estar de titular, etcétera. Pero la realidad es que aquí está más que confirmado que tenemos dos plantillas, ¿eh? Que tenemos dos planteles, que César a qué se juega. Esto del toquecito es maravilloso. Digo, a ver, sí fue muy permisivo, honestamente, en New England. Esa es la realidad. Fue muy permisivo. De pronto creo que hacían toquecitos entre ellos como si estuvieran en calentamiento cuando estaban en el partido. O sea, creo que también ahí sí fue un New England, pues, que no trae nada. Pero no soy como los Antis que están diciendo que por eso fue que el América goleó. El América goleó porque tuvo contundencia, porque es un equipo trabajado, porque salieron con el ánimo de resolver la serie desde el partido de ida. O sea, para mí estaba claro que querían resolver o llegar muy cómodos al partido de vuelta. Entonces, como dices tú, o sea, todos se vieron demasiado bien. Algunos, como dices tú, Alan, el chicote quizá no estuvo preciso, pero tuvo su gol, estuvo metido en el partido. Fidalgo haciendo un partidazo. Lo que hace Alex Sendejas, Dios, mira, se le perdona cualquier bajón futbolístico que haya tenido, que aparte no le duró casi nada. Lo que hace Sendejas, para mí, el partido de hoy fue formidable. Ya va a ir bien. Creo que todavía le falta por explotar más, pero bien. O sea, todos los jugadores muy bien. Y sin, imagínense, sin Diego Valdés, repito, 4-0 contundente, cascareando, sin Valdés, sin Quiñones. Por ti digo, porque Valdés, lo que jugó Valdés, ¿no? O sea, ya estaba resuelto el partido. Muy bien, Henry Martin, crack, ¿no? O sea, esa media vuelta que se dio, maravillosa. Y también se demostró que tenemos ese juego de toque, pero también contragolpes poderosos, que de pronto sí fallaron el último toque. Pero bueno, al final de cuentas, también tenemos velocidad para hacer los contragolpes poderosos. Y esta dualidad de la América lo hace peligrosísimo, ¿no? Eso sí, las dos intervenciones de Ángel Malagón creo que sí pecaron un poco de confiados. No debieron ocurrir. Pero también ahí hay portero, ¿no? Entonces la realidad es que todos demasiado bien. Y yo sí estoy muy ilusionada con la octava. Repito, lo único que nos podría arrancar la octava, a como lloven las cosas al momento, es de verdad alguna tendencia arbitral. Pero por cuestiones, ya sabes, de... No, hasta el árbitro, hasta el árbitro nos lo cargamos encima, Gaby. Hoy se debió haber ido el del New England que le puso el pisotón, me parece que fue a Kevin, y después se lo puso a Cáceres. Era doble amarilla, pero un equipo bueno como es el América y como ha sido a lo largo de su historia. Consino a pesar del árbitro, ¿eh? Normalmente es a pesar, pero respondemos ahí en la cancha. Y me llamó la atención algo que dijiste, Gaby. Lo de Sendejas, creo que el bajón de juego tú y Mimo lo agrandaron un poquito ese bajón, pero fue uno o dos partidos que por ahí estaba muy interiorizado y no abría la banda. Hoy interiorizado, pero del otro lado da un partidazo. Inclusive nosotros discutíamos si estaba jugando de extremo izquierdo o de enganche. A mí me parece que estaba jugando de extremo izquierdo, pero más suelto, más libre. Entonces intercambiaba con el maguito y es como Sendejas saca todo lo que tiene aquí y se deja de cualquier tontería que le digan afuera que si Sabrina lo deja seco o cualquier cosa. No, no, no. Hoy da un partidazo creativo. Ahora, hasta el chicote que hacía del lado derecho cuando hice el gol. O sea, todo, todo nos salió hoy en las desconcentraciones. Batman saca dos y para mí, bueno, ya no tenemos la categoría de lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Pero yo sí quisiera remarcar que... No, ya lo íbamos a hacer hoy. Aquí lo tengo. Ah, bueno, mira. A ver si nos alcanza, Héctor, porque con eso que... Sí, le tomo rápido. A ver, venga, venga, a ver, Gaby, un número del uno al diez. Y la trivia, y la trivia, que... Ah, la trivia, la trivia, la trivia. La trivia, ya hasta se me ha olvidado la trivia. Fíjate, ya no se enojen, es para que se... A ver, échense un bailecito como el Brian, a ver. Un festejo, a ver, háganse un festejo americanista. Gaby, yo ya nos echamos como diez. Gaby, es que soy tu payaso, ¿qué, cabrón? Ponte a trabajar. Oye, güey, sin decir el trivia, no. Oye, Gus, ya el productor dos, güey, no sé cómo se ha... Sí, sí, ya el señor ya da órdenes. Ya vos nada más te dijo, Héctor, que los que bailan son payasos y te la creíste, Gus. No, no, güey. No, 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 no. Yo no dije que los que bailan son payasos. Dije que los que bailan en un partido fuera de la cancha. No, 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 no. Ahora quiero que Gus la conteste, porque si no me voy a enojar. La trivia tiene que ver, Héctor, con lo que subiste esta semana, que me llamó mucho la atención. Porque yo cuando te empecé a seguir, no le contabas a la América dos títulos oficiales. Después los agregaste a la página, lo cual me parece estupendo, porque habla de un trabajo realmente de historiador. Un trabajo de investigación y de estadísticas serias. No nada más de, ah, sí, lo estudié hace 20 años y ya esa es la verdad total. No, tú te has ido reivindicando y a mí me dio mucho gusto que contaras este título. Entonces, la trivia tiene que ver con eso. Que me digan cuál fue el primer título oficial de la América. Que lo acaba, pista, lo acaba de publicar Héctor Hernández. Entonces, ahí nos aprovechas para, cuando demos la respuesta de la trivia, Héctor, te agradecería que nos contaras la historia de ese título. Para que, para que sepamos, ¿no? Porque muchos teníamos en mente otra cosa. Pero bueno, a ver si la gente puso atención a tus estadísticas y que nos digan. ¿Cuál fue el primer título oficial del Club América? Bien, bien, bien preguntado. Conteste la gente, porque yo no le voy a pinar. ¿Cómo? O sea, el primer título oficial de la franquicia como tal. Ah, ok. El primer título oficial. Ya les diste otra pista, pero va. Que fue lo que publiqué ayer. O sea, todos los títulos oficiales de todas las franquicias de los 18 equipos. Que, por cierto, se dieron cuenta que nada más hay un solo equipo, uno, 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 que no tiene ningún título oficial. El Mazapán. Pues sí, que nació de la nada. Oye, pero a ese no se le cuentan los de Morelia. No, pues es otra cosa, ¿no? Otra cosa. Pero es la misma franquicia, ¿no? No, pero ya es otro, es otro equipo, ya. Ok, ok. No, bueno, ya, bueno. Puta, mamá, te digo que yo no voy a preguntar. ¿Sabes qué? Yo aquí los veo, muchachos. Yo aquí. No, 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 no. Pero bueno, vamos a empezar, es más. Vamos a darle a mi querido Gus la oportunidad. Gaby, ¿estás de acuerdo en que diga un número del uno al diez? No, por favor, por favor, la, 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 ok. Para que, venga. El seis, el seis, el seis, venga. Lo bueno. No, pues lo bueno, pues el resultado, ¿no? Lo bueno es el par de resultados que obtiene América en la semana, porque yo, yo creo que, a ver, para mí esta semana era muy importante por lo que se peleaba América, ¿no? Porque América, de sentenciar el partido como lo hizo ahora y de obtener el resultado ante San Luis, podía perfectamente rotar en la vuelta y hacer un mix contra Santos nada más en busca del liderato, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ganado, y además en los dos partidos lo hace con autoridad, digo, el primero con el de San Luis, a mí me parece que Malagón hace un partidazo, un partidazo sublime, ¿no? O sea, y después América aprovecha como nos tiene acostumbrados, ¿no? Llega dos veces, pega dos veces y se acabó el problema. Y después, hoy me parece que igual, insisto, había que sentenciar la eliminatoria desde el partido de ida para llegar más desahogados a la liga y sí, pelear con Santos la punta, o sea, pelear, pelear el partido con Santos y a lo mejor en la vuelta, ahora sí, ya rotas y echas mano de gente que ha tenido menos minutos. Para mí, lo maravilloso han sido los dos resultados. Bueno, pues, perfecto. Los dos resultados de los hombres. Sí, de los hombres, sí. Digo, también el de las niñas, que fue una chulada, ¿no? Pero... Ah, misógino, machista. Así es. ¿Sabes qué? Yo no le voy a dirigir la palabra al señor que tengo aquí al lado. Es que sí son, güey. Gaby, ¿le puedes decir al señor de aquí al lado que no quiere escucharlo? No, 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 se siente enojar a Gus, por favor. Bueno, a ver, mi querida... Además, con la semana que nos aventamos de apuestas, era para que no le hablara. Sí, ya me dijo que tuvieron una muy mala semana. No, la anterior. Esta, casi le pegamos a todos los resultados. Ah, sí, bueno. Casi le pegamos a todos los resultados. Tuvimos, fallamos en dos. En dos fallamos. Pero por esos dos... Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, Gaby, también, decirle a la gente que me digan el torneo y el año, porque me están poniendo solo el torneo. Entonces, también pongan el año, para que esté un poquito difícil. Muy bien. Ah, yo, del uno al diez quitando el seis. Así es. El uno. El mejor. Uy, qué buena pregunta. Sí, sí está sabrosa, ¿eh? Sí está, para mí todos muy buenos, pero... Por lo participativo, por el fútbol, por... Pues yo voy con Alex Endejas, me gustó mucho hoy, me gustó mucho hoy Alex Endejas, la verdad. O sea, digo, todo es muy bien, ¿eh? O sea, hasta Malagón, digo, tuvo poco chamba, pero la chamba que tuvo la hizo, este, modo señor. O sea... Pero es el mejor de la semana, Gaby. Ah, caray, ya no te escuchamos, Gaby. Ya está, se te fue la voz. Se te fue el audio. Ya no te oímos, Gaby. Estás como la generala cuando se enoja. Ah, se me desactivó el micrófono. Ya se te pone mute. Sí, sí, la generala cuando se enoja se le ve el audio y el video. ¿Quién sabe por qué se le... No, no, o sea, todos, o sea, digo que Malagón también maravilloso, o sea, todos muy bien, honestamente todos, pero yo creo que sí, la verdad, menciono honorífica, bueno, no, Alex Endejas y menciono honorífica, pues quizá, también me gustó mucho Henry Martin, o sea, Fidalgo, pero... Brian, Brian, las dos veces entró y las dos veces marcó. Brian, claro, por supuesto, sí, 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 pero me voy con Sandy. Sí, yo también, yo también, comparto contigo. Y Batman, lo que hizo, no, no, no estoy de acuerdo, pero no fue mi categoría, entonces no... A ver, ahora te toca tu categoría, Alan, ¿cuál es tu número? Este, cinco. El cinco, la vergüenza. Ándale. No, pues el modo de jugar de New England, yo creo que lo pusiste esperando a que pusiéramos el profe Ibañez, Héctor, pero no, no voy a poner el profe Ibañez. No, no lo tenía en mente, ¿eh? No lo tenía en mente. No, fue, ¿cómo jugó New England? Ahora que lo dices... Sí, ahora que lo dices, esa va a ser, pero no, no, a mí sí me gustó el profe Ibañez, pero a mí fue una vergüenza cómo jugó el New England, porque es increíble que un equipo así llegue a los ocho mejores de CONCACAF, o sea, haciendo que dejaste en el camino a equipos como Toluca, como LFC, o como prácticamente toda la Liga MX, que llegue un equipo a dar vergüenza, que ni siquiera ellos mismos esperaban llegar a esa instancia, porque no, no, no jugaron del local, porque rentaron su estadio esperando a que los eliminaran para, para, para este entonces, entonces, eh, no, no, no me gusta jugar con... Y aparte van en último lugar, ¿eh? En la Liga van en último lugar. Sí, sí, y escuché que por ahí lleva cuatro partidos sin perder, que lo que más había conseguido es un empate contra el Chicago, y aparte hoy modifican su esquema, digo, yo no sigo al New England, ahora sí me guié por lo que dicen los comentaristas, y estaban diciendo que jugaba con línea de cuatro y que hoy quiso jugar con línea de cinco, entonces, bueno, pues ahí llevó la penitencia nuestros odiados gringos. Pues sí, nuestros odiados gringos que son nuestros hijos en el América. Oye, también en el América de verde y ya. Hay que, hay que, hay que mencionar, y eso sí, me, me gustaría que le, le diéramos como un espacio, qué entrada de la afición americanista en Foxborough. Mucha gente, ¿eh? Qué entrada, güey, o sea, cuando a mí me vienen y me salen con que los de rayas blancas con rojas, ay, que su capital rojiblanca y el equipo del país, sí, güey. Este equipo, este, este equipo es el equipo en dos países, güey, en dos países. Estaba bien complicado, bien complicado, porque además ustedes saben que Foxborough no es una zona que se caracterice por tener tanto mexicano, ¿no? Sí, sí. O sea, por eso, por eso metían a la selección allá en el 2 a 0. Sí. Entonces, no es una zona que sea, digamos, propiamente mexicanos. Y llegaron de todos lados, cabrón, de todos lados. Este, este escudito de acá es un fenómeno en dos países, en dos países. Entonces, a mí sí me gustaría, porque, por ejemplo, estoy viendo que a gente como Juan Román, que vive allá, ¿no? O sea, dices, pues claro que se iban a sentir locales, claro que se iban a sentir locales, y qué bueno, qué bueno que una vez quede, quede, este, una vez más quede sentado en el acta, ¿no? Que América les volvió a llenar un estadio América solito, cabrón, ¿no? De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, y eso también fue importante, porque hasta el mismo reportor de cancha, hablando de reportores de cancha, dijo que evidentemente era mucho más la gente de América que del mismo equipo local. Lo que significa, lo que resumió ahorita Alan, el poco interés que mostró el New England Revolution, y aparte, pues lo que implica lo que es el Club América. Entonces, ahí, una cosa se une a la otra. A ver, Gaby, dime un número para mí, porfa. El 10. El 10, lo pésimo. ¿Cómo? A ver. Déjame ponerme a pensar. Julio Ibañez no juega, ¿eh? No, 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 ese güey ya no vuelvo a hablar. Aquí, hoy, el día de hoy. Déjame ver lo pésimo. No me gusta, no me gustó que esta misma afición de la que estamos hablando haga ese humo que ponen en primera en riesgo a ellos mismos. Luego ponen en riesgo a los futbolistas. Luego no se veía nada. Al final, ya no sabíamos quién tenía la pelota ni nada. O sea, eso a mí no me gusta. Hay mucha gente que sí le gusta el color, el famoso color. A mí no me gusta porque yo estoy para ver un partido de fútbol, ¿no? Y luego eso perjudica tanto el espectáculo como aparte les puede pasar. ¿Recuerdas que hace poquito fuimos a un molero allá contra las chivas que les ganamos? Y pasó exactamente lo mismo. Por ahí perdieron hasta bengalas, ¿te acuerdas? Pero a ellos... A ver, mi querido Juan Román, ¿tú qué opinas al respecto? ¿A ustedes les parece maravilloso eso que es el color? A mí eso no me gusta. A mí esa parte no me gusta porque además creo que termina afectando al partido. Claro. El hecho de que... El equipo 100% hubiera habido otro gol de la América. No, y porque además le cortas el ritmo. O sea, si el equipo está jugando... Y pasó ahora con Cruz Azul, ¿eh? Si no mal recuerdo, pasó ahora contra Cruz Azul. O sea, el partido estaba tenso y estaba bueno y de repente había que pararlo porque estaba este humo, porque no... O sea, y veías que sí le corta el ritmo al partido. Entonces, a mí por eso no me gusta. Me gusta mucho el color y yo sí extraño, por ejemplo, y ahí sí... A ti y a mí nos tocó, Héctor. Sí. Cuando las banderas y cuando podías... Ah, maravilloso. O sea, cuando salías y agitabas la bandera en la grada... Te veía puras banderas en todo el estadio. No, no, en la final del siglo hay una toma desde una de las esquinas del estadio. Cuando va saliendo el equipo, ¿no? Todo el graderío, todo el estadio azteca con sus banderas, ¿no? Amarillas. Es precioso. A mí ese sí me gusta. Hoy me he tenido que acostumbrar a otro tipo de colores. Que son los tifos, que son los papelitos, que está bien. Pero esta onda del humo a mí no me gusta, ¿eh? Nadita, la verdad. Dice aquí Francisco Ruiz que es una tradición en Estados Unidos, pero siempre lo hacen. O sea, tradición o no. Es más, creo que Juan Román nos platicó en uno de estos programas, que son los mismos, este... La gente que trabaja en el estadio, los que le ayudan a los de la barra a meter todos esos artefactos. A ver, mi querido Gus, un número del uno al diez. ¿El tres ya salió? No. Venga. El peor. El peor. Estoy pensando, el peor. O la peor, también se puede, ¿no? La peor, claro. O la peor. Sí. A ver, a ver, déjame, déjame, me acuerdo. Es que, ¿sabes que el partido de las chicas lo tengo como nublado todavía? Es que fue el viernes. Sí, sí, sí. Y además fue el viernes temprano y después fue el de... El varonil. Entonces estoy tratando de acordarme. El peor, el peor. No, no, no. A ver, ayúdenme, muchachos. Ayúdenme, amigos, porque yo la verdad no me acuerdo. A ver, denme sugerencias. No, sí está difícil. O sea, yo creo que fue una buena semana para América. No, creo que está difícil. A ver, yo te voy a decir quién es el peor. A ver, dale, dale, dale. Julio Ibañez. Entra en el minuto sesenta y dos. Entra en el minuto sesenta y dos. En el minuto sesenta y ocho, se tarda años en hacer un saque de banda y lo amonestan. Hace mal el saque de banda y en la siguiente jugada, por su torpeza, casi le meten huele a Malagón. ¿De quién estoy hablando? Cáceres, ¿no? Cáceres. Y luego, hasta el propio Yardine dijo, puta, la regué poniéndolo de lateral derecho y tuvo que recomponer. Eso ya, ¿sabes qué? Yo me di cuenta de eso porque, pero no sé si fue cuestión de Yardine o fue cuestión de ellos dos, de Israel y de Cáceres. Porque era muy notorio que Cáceres no estaba contento con la posición, o sea, era muy notorio que no se sentía cómodo y que volteaba constantemente como decir, güey, yo voy de aquel lado. Y es cuando Israel toma la lateral. Pero hubo un cambio, o sea, hubo dos cambios y entonces ya saca y metieron a, creo que fue a Salvador Reyes y a, no, a Salvador Reyes lo sacaron y entró Brian, porque también sacaron a Néstor Arojo y entró Ramón Juárez, recordarás. Y cuando hacen el cambio es cuando le dicen a Cáceres que ya vete de central y que Israel, era lo que comentábamos ya en el rapidín Gavillo, que Israel empezó jugando increíblemente como defensa central, como medio de contención. No, como central, ¿no? Como defensa central. Ajá. Luego, no, 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 empezó jugando como lateral derecho porque el que empezó jugando de central fue Kevin. Luego, para el segundo tiempo, suben a Israel Reyes a jugar la media de contención porque adelantaron a Richard y luego, después de darse todo esto, vuelven a poner a este hombre en la lateral derecha. Entonces, hasta el comentarista dijo, ahora, o sea, es extraño, pero en este partido ya lleva tres posiciones jugadas Israel Reyes. Y muy bien las tres, o sea. Muy bien las tres, contención central y lateral derecho. Pero yo, 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 fíjate que yo, yo lo vi al revés, ¿eh? Yo creo que sí empezó como central y después se adelantó él, o sea, en este adelantar de líneas, es cuando lo sacan de la central y cierran a Kevin para hacer una, como una especie de línea de tres ahí al fondo. Inclusive eso fue, en el segundo, Zamorano lo comentó, que este, en el momento que hace el cambio, ¿te acuerdas que empezando en la segunda parte de América contra el San Luis? Ahí, es cuando adelantan a Israel Reyes. Y entonces estaban diciendo, no, lo que pasa es que en el Puebla jugaba así. Mucho tiempo en el Puebla jugó de contención. De hecho, cuando América le hace seis en la liguilla a Puebla, Israel Reyes jugó de contención. Ese de Israel Reyes jugó de contención. Ajá, exactamente. Sí. Bueno. Oigan, no, pero Itzel estuvo peor, porque Cáceres jugó bien hoy, pero Itzel la única que le llegó se la comió horrible. Sí, sí, no, no, Itzel ya. No me puedo acordar, no me puedo acordar. No es tan novedad. Le entró así. Así le entró. Una tortilla, Gus. Ah, ya, sí, claro, claro, el disparo este lejano, ¿no? Que la consintió también Andrea Pereira, ¿no? Que le fue dando espacio y cuando le pegó ya no un día. Sí, bueno, sí, 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 Itzel se aventó un bolis para variar. No, 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 ¿a qué, güey? Estás ofendiendo a mi gremio, voy a decir, güey. A ver, Gaby. No, porque tú no juegas, güey. Yo de trabajo. A ver, Gaby, porque... Gaby, un número. El cinco. El cinco. Ya salió la vergüenza. Ah, el cuatro. El cuatro. La realidad. La realidad. Americanista, americanista. La realidad americanista. La realidad es que dos cosas rápidas. Yo sé que hay una, pero voy a decir dos cosas. La realidad es que no se va a llegar a nada así con la portería que tenemos en el caso de la femenil. Y la realidad bonita es que somos, pero por mucho, el mejor equipo de México. Por mucho. Y estoy tremendamente segura y se va a comprobar pronto que de Norteamérica. Y Centro y Norteamérica. Entonces, esa es la realidad. Y el Caribe. Y el Caribe. Exacto. Y probablemente toda América, pero bueno, vamos a respetar a los comeboleros, ¿verdad? Porque también, no por Argentina, sino por Brasil. No, pero los vamos a esperar, que ganen su torneo, que los esperamos, ¿no? Ahí viene la Interamericana, entonces. No, pero ya el próximo año, el mejor equipo del mundo, Gaby. El próximo año va a ser irrefutable lo que tú y yo hemos dicho siempre. Lo que hemos dicho, lo que hemos estado, di y di y di, lo vamos a, el mejor equipo del mundo. Sí, claro, por supuesto. Esa es la realidad. O sea, no hay competencia. Es cierto que de pronto hay partidos malos, es fútbol, o no hay partidos tan buenos. Creo que también se confían. Espero que no pasen el partido de vuelta, ¿eh? Por supuesto que ya estamos en semifinales. Eso me queda clarísimo. Pero espero que no hagan un Chivas de vuelta, ¿no? Una cosa así. Que puede pasar, ¿eh? Acuérdate una cosa, acuérdate una cosa, mi Gaby, ¿eh? Ya estamos acostumbrados que con Yardine resuelves el primer partido y pierdes el segundo. Pasó con San Luis, pasó con el Guadalajara. No dudo, no dudo que pase. Que pase ahora, claro. El marx centralmente, no lo dudo ni tantito. Y ojalá, a mí sí me gustaría que en ese partido diera un descanso absoluto a los titulares. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. A ver, yo no estoy esperando que vaya a ser una goleada como la del día de hoy. Pero que sea un partido que de pronto no... Que sea también contundentemente superior en todo sentido, ¿no? A ver, puede ser contundentemente superior y quedar uno cero. Mira, se nos olvidaba este detalle, ¿eh? Que tú, a ver, les pregunto. ¿Ustedes creen que Yardine ya esté al tanto de este detalle? No, pues claro, ¿no? Seguro. Debe de estar. Y platicarle a la gente, Héctor, porque yo estuve leyendo el reglamento. ¿Te acuerdas que teníamos la duda si haber perdido en Nicaragua nos iba a afectar? Resulta que no. Como Pachuca y LAFC calificaron directo a la siguiente ronda, la primera ronda que fueron los dieciséisavos de final, no contó para el puntaje de si eres local o visitante. Y Pachuca perdió a partir del de Chivas. Ajá, entonces esa derrota que menciona Gus en el de ida, no importó. La que sí importó es la de Chivas el 3-2. No, pero Pachuca perdió el de ida, ¿no? No, empató a cero. Por eso perdió con Querétaro en la liga, porque al siguiente miércoles fue avalado. De estos ocho equipos, el peor de todos fue la América. De estos ocho que están en cuartos de final. Antes de que se jugaran estos partidos, el peor fue la América. No, fue el Herediano. No, pues ya ni calificó. Herediano está jugando contra Pachuca. Sí, va a jugar contra Pachuca mañana. No, fue la América. Hicieron una tabla y el peor de los ocho fue la América por esa derrota contra el Guadalajara. No creo, porque Toluca ya gana 2-1. Y acá Herediano gana 3-2. Pero Toluca se queda en la ronda que no cuenta. Sí, Toluca ni jugó. Ah, en la que no cuenta. Sí, güey. Sí, Herediano antes de llegar a Pachuca pasó por otro, güey. Sí, cierto. Sí, cierto, tienen razón. El único equipo que perdió un partido fue la América. O sea, de los ocho equipos que hoy están vivos, el único equipo que perdió un juego fue la América. Entonces necesitamos que Pachuca pierda uno de los dos juegos, o bueno, o el Herediano, pero no creo que pase el Herediano, la verdad. O sea, que pierda mañana Pachuca, que remonte dentro de ocho días, para que nosotros podamos ser locales. Pues sí. Bueno, entonces, evidentemente. Herediano elimina al Toluca, pero esa es la ronda que se elimina. Sí, esa no cuenta. Y después jugó contra el Robin Hood. ¿Y cómo queda contra el Robin Hood, Gus? Si tienes el dado. Digo, para ya tener en mente cómo va a ser la llave si pasa Pachuca o Herediano. Ganó 2-0 y después empataron a uno. Ah, mire, entonces tiene cuatro puntos. Sí, necesitamos que uno... A ver, una pregunta. ¿Se siguen contando los de la serie anterior o a partir de esta? Se siguen contando los de la serie anterior. O sea, ahorita la América tiene seis... La América ya trae una derrota ahí a puestos. Sí. Sí, es correcto. Tenemos seis puntos. Y los otros dos tienen cuatro. Ajá. Entonces, pues igual y que empaten los dos partidos. Es que una fufa forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, qué pésimo. Qué pésimo contar puntos en un torneo de eliminatoria. Es con Cacaf, o sea... Oye, eso, Gus. Gaby está convencida que vamos a ser campeones. Es con Cacaf, ¿eh? Es con Cacaf. ¿Y qué es lo que quiere con Cacaf? ¿Qué es lo que quiere con Cacaf? Yo, honestamente, a mí me gusta mucho el equipo y me gusta cómo está jugando y me ilusiona. Y no me voy a bajar de este barco jamás, porque es una decisión que tomé desde muy pequeño en mi vida. Ajá. Pero, si te digo algo, a mí sí me da miedito, porque el que sigue es Pachuca, güey. O sea, si Pachuca la libra, Pachuca nos trae de chavos, güey. De chavos nos trae, güey. Y más que miedito, me da mucho coraje, que ya sabes que al mejor jugador del mundo le hace falta ser campeón de con Cacaf. Entonces, este... Bueno, pero eso, o sea, eso ya será en una final, güey, ¿no? Por eso, pero ya no... No, primero hay que pasar a Pachuca, güey. Ya no fuera campeón. No, imagínate el técnico de Gus para eliminarlo. No, pues, ¿no viste que ya abrió el paraguas? Te digo que si no escuchaste las declaraciones que se mandó... Pero normales. Fueron lamentables, güey. Fueron lamentables. Normales para él, ¿no? ¿Qué dijo? Normales para él, pero... No, dijo que el lado del negocio no está por el lado de Monterrey, güey. Para acabar pronto, o sea... Está bien. Resumiendo. Presión también. Ah, no, claro, claro. Por supuesto que le tiró la pelota al árbitro. Claro que le tiró la pelota al árbitro. Pero no puedes abrir el paraguas de esa manera, güey. Ajá. No, o sea, no puedes abrir el paraguas de esa manera y menos si... O sea, si esa declaración la da estando en América, yo soy el primero que se le ve encima, güey. Sí, claro. O sea... Vamos a ver, ¿eh? Yo creo que aquí no... Híjoles. Es que sí, yo también creo y lo digo abiertamente y ojo, ¿eh? Que yo... O sea, yo soy admiradora, paciente y perviente. Leonel Messi me hace feliz. Es lo máximo. Pero... Y no es su culpa. Al final de cuentas está en un negocio que es demoníaco. En muchos aspectos. Entonces, sí, sí puede haber ahí una situación de ayudita, ¿no? Sí, sí, sí la hay. Como lo vimos en la copita molera con la que se estrenó. Y no se necesita mucho, Gaby, ¿eh? No se necesita mucho. O sea, es con marcar las divididas para un lado, con eso inclinas la cancha. Con eso, ¿eh? Con eso, o sea, faltita, pa' allá. Pa' allá. Pa' allá y los vas acercando, los vas acercando, los vas acercando. O sea, con eso inclinas la cancha, no necesitas hacer gran cosa. Bueno, que les voy a decir algo, que en una hipotética final contra el Miami, que a la América le pitaran todas las dudosas en contra, estamos acostumbrados a eso. Hemos ganado a la América, sí, estamos hablando de Monterrey o Tigres, güey, ¿no? Que son los que van por aquel lado. No, yo te digo, a mí lo que me, a mí sí me preocupa de la América, ¿no? Que sí nos agarra Pachuca, güey. Y, a ver, siendo muy honestos, ¿eh? Porque después del partido que dio Pachuca contra América, el único que ha perdido en la liga, en la América, ¿ustedes lo han vuelto a ver jugar igual? ¿Igual de mal? No. No, igual de bien a Pachuca. Ah, yo pensé que a la América. No, no. No, ya lleva dos derrotas seguidas, creo, o sea. No, 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 Alan hizo referencia al partido que perdió con Querétaro, que fue lamentable. Sí. Lamentable. Ha perdido en su casa, güey. En su casa ha perdido, güey. ¿No? Toluca le pasó por encima el primer tiempo, 45 minutos le bastaron al Toluca para darle una repasada, una trapeada, güey. ¿No? Sí. Erick Sánchez, que tanto ama a mi amigo Alan. No, no, ya no. Erick Sánchez está perdido, güey. Sí. Perdido, perdido. Y ese día parecía Zinedine Zidane, güey. ¿No? Sí. O sea. Bueno, que también Kevin ahí les echó la mano. Ya no vamos a... No, no, pero... Pero, ¿tú te acuerdas cómo jugaron? Yo me acuerdo mucho, porque fueron bien intensos, corrieron un montón. Jugaron muy bien, porque el América no apareció, acuérdate. Sí, no, digo, América no jugó bien. Sí, sí. No, y Kevin jugó muy mal partido, sí, yo estoy de acuerdo. Sí. O sea, ese Pachuca, yo no lo volví a ver en todo el torneo. Es más, ni en la CONCACAF, porque resuelven el de Philadelphia Union, pero porque Philadelphia Union, puta, güey, no traía nada, güey, ¿no? O sea, en su casa les empata cero, y aquí vienen a Pachuca a comerse seis. Los gringos no traen nada, la verdad. No. No traen nada los gringos. Y por qué, volvemos, me remonto a la semana pasada, ¿por qué la selección de Estados Unidos es infinitamente superior a la de México? Porque todos los jugadores gringos están jugando en Europa, y los equipos gringos, pues la verdad, velos jugar, y como dice el Philadelphia Union. Pero hay otro factor. El Orlando, Dios mío, y el que vimos hoy, o sea... Hay otro factor, Héctor. Acuérdate que los gringos apenas van empezando la temporada. Además, además, sí. Y nosotros ya estamos a un mes de terminar la temporada regular, güey. Sí. O sea, ¿qué es lo que pasa igual? Y eso pasó en la Leeds Cup. En la Leeds Cup, ellos están a un mes de terminar su temporada. Nosotros empezamos. Y nosotros vamos empezando el torneo. Entonces, claro, pues te agarra un gringo que ya viene embalado, y te mete cuatro, como nos lo hicieron a nosotros, güey. Sí. A ver, una pregunta, una pregunta, y no quiero ser yo mal pensado, pero... ¿Tú crees que al señor Infantino no le gustaría que en su pomposo Mundial de Clubes estuviera la figura de Lionel Messi? Oh, bueno, pero... Sí, ha de ser el más triste porque no está Cristiano Ronaldo, güey. O sea, él ha de ser el más triste porque el equipo de Cristiano Ronaldo tuvo la habilidad de cajetearla, ¿no? Y que está eliminado, güey. Sí. Pero, pero, pero bueno, o sea, se tira de cabeza, güey. Entonces, mi abuelita decía, piensa mal y acertarás. Entonces, yo no me quiero hacer muchas ilusiones, no me quiero hacer muchas ilusiones, no por mi equipo, sino porque conozco el cochinero que es con Kaká, y ahora súmale cochinero con Kaká y cochinero FIFA. No, y aparte, aparte... ¿Cuánto no le han regalado a Messi en la vida? El, el, el balón, el balón de oro del Mundial del dos mil catorce. El, el, el balón, el campeón, este campeonato del mundo, ¿verdad? O sea, le han, le han regalado muchas cosas a Messi. Y, 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 y te digo, y te digo otra cosa. Curiosamente, ¿no? Casualmente, por esas casualidades que existen en la vida, este torneo toda la vida lo conocimos nosotros jugándose la final a partidos de ida y vuelta en los estadios, ¿no? Sí. De, de, de los participantes, de los finalistas. Sí. Esta edición se juega partido único en terreno neutral, güey. No sé si sea en terreno neutral, güey, usted lo confirmo, pero se juega partido único, según yo, del líder. O sea, de que más puntos haya hecho. Se juega partido único. No, en terreno neutral nosotros. Bueno, yo me acuerdo que... Sí, sí. Yo me acuerdo que leímos el reglamento en... En, 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 bolita, por favor. Leímos el, el reglamento, buscamos esa parte del reglamento, ¿no? Y era partido único en terreno neutral. Pero como dice Héctor, güey, ¿no? Ok, no va a ser en Miami que sea en Tampa Bay. Ajá. Que está a, 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 diez metros, güey. No, Orlando, ¿no? Sí, Orlando, güey. Con lo que están diciendo, porque están sonando como antiamericanistas y que odian a Televisa. Es que a, es que la América es campeón porque a Televisa le conviene. No, no, pero, no, pero el reglamento está ahí. ¿Cómo ayudan a Messi y la FIFA? Sí, pero Héctor, si hay un equipo que se puede anteponer a cualquier situación arbitraria en contra es este. Totalmente. Entonces, yo estoy ilusionado. A mí no me importa si van a ayudar a Messi o no a la América ganando la octava. No, yo estoy, yo estoy ilusionado también. Nada más te digo, aquí hay situaciones. Perdóname, Gaby, termino rapidísimo. Hay situaciones que cambiaron muy, muy, de manera muy extraña, güey. O sea, de repente jugabas la final con los finalistas, uno ida y otro vuelta, y ahora ya no, güey. ¿No? Y ahora ya no. Y curioso, y terreno neutral, yo te puedo firmar, güey. Firmar que si se juega un América Inter Miami, güey, no se va a jugar en Monterrey, güey. No. Que también sería terreno neutral. Lo que tendría que hacer, si tuvieran un poquito de sensatez, es que este juego fuera en Tegucigalpa o en el Cuscatlán. A ver, quiero ver. Ajá. Ahí quiero ver, ¿no? Exactamente. Pero no, o sea, va a terminar siendo, como dice Héctor, en Orlando, güey, en Tampa. O sea, ahí, güey. En Las Vegas o capaz que en el Soft Stadium, algo así. Ahora, estaría buenísimo, estaría buenísimo que llegaran a América y a alguno de los regios. A ver, ¿dónde lo iban a meter? Imagínate, si fuera a América, Monterrey, ahí sí te lo puedes llevar, sin ningún problema. Claro, Estados Unidos. A Dallas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, lo pones a Dallas. O llévatelo a Chiapas, güey. A Morelia. El billete, pues, está allá, ¿no? Sí, claro, en dólares. A ver, hagamos, ustedes que son apostadores compulsivos, hagamos una apuesta. ¿En dónde se va a jugar la final de la CONCACAF esta temporada? Rápidamente, di un lugar, Gaby, rápido. Uno, dos, tres. Los Ángeles. Alan. En el volcán. Este, Gus. Yo creo que va a ser en el, híjole, yo creo que sí puede ser Dallas, AT&T Stadium. Yo también digo que Dallas. Juegue quien juegue. Sí. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Yo dije en el volcán porque, a reserva de. Van a llegar a América, porque va a llegar entonces el equipo de Estados Unidos y. No, porque yo creo que Tigres va a llegar a la final y va a haber hecho más puntos que la América a lo largo y entonces el reglamento lo va a respaldar, pero ya lo estoy investigando ahorita, en dos minutos les digo cómo está eso. Pero si nos está diciendo, Gus, que él vio el reglamento y que es este. Pero no me cree, pero no me cree. ¿Estás 100% seguro, Gus? No, 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 ya, investigalo ya ahora. Así, así se pone para las apuestas y por eso vamos como vamos. Oh, bueno. No. No me cree el señor, no me cree. Pero bueno, al fin. Sí te creo, Gus, pero. No, yo te digo que eso fue lo que vimos nosotros. Ah. O sea, a lo menos puede ser que estemos equivocados también. O sea, el punto es, este. El punto es, yo me acuerdo haber visto esa parte, más bien no, que la vio Manu y la comentó en el programa. Ajá. Dijo, oye, el reglamento está puesto así, en terreno neutral a partido único. Y todos dijimos, ah, pues terreno neutral, ahí te va tu terreno neutral, güey, Orlando. Sí. Donde llegue el Inter Miami, su terreno neutral es Orlando, güey. Exactamente. Son capaces, ¿eh? Bueno, nos quedamos con Gaby, le toca a Alan, un número, Alan. El uno. El uno ya estuvo. Este, a ver. ¿Cuáles ya están? Ya estuvo el seis, uno, cinco, diez, tres y cuatro. El dos. El oso. Está muy fácil eso. Pues el de Itzel. Pues sí. Sí. Ya, ¿para qué agregarle? Pobre Itzel, o sea. O sea, ya no, ya no le quiero echar más ala a la herida porque tampoco es como que Velasco traiga también mucho, pero. No, esa. Oye, pero ¿cómo vieron que está seleccionada? Digo, ha tenido una temporadita de miedo y es seleccionada. Sí. Como dices tú, Gus, no hay mejores. De acuerdo, o sea, todo el mundo nos sorprendimos cuando vimos eso, ¿eh? A ver, mi querida Gaby. Muchas mejores. Este. Un número para mí, ¿eh? Para ti, sí, sí, sí. Venga. El siete. El siete, dice. Lo feo. Este. Siete. Lo. Feo. Déjame recuerdo. Pues que el América juegue con un tercer uniforme de local, hijo. Sí, que lo perecimo. Sí, ya, o sea, por favor, yo creo que sí, estoy casi segura que el tema es ese, que no se ha vendido bien la camiseta, porque no recuerdo, o quizá porque no me gusta tanto, pero, bueno, sí me gusta, pero no recuerdo que utilizaran tanto y tan inapropiadamente la camiseta tercera. Sí, sí, yo también, porque ya, generalmente, yo le pregunté a Alan que más o menos cuál es el promedio y dices dos, tres por temporada, ahorita ya van muchas, güey, o sea, ya no manches, o sea. Ya la usamos contra León en la, en la, en cuartos de final de ida del torneo pasado. Ajá. La usamos, bueno, en partidos oficiales, ¿no? Porque también la usamos contra Cruz Azul en un clásico, lo cual también es aberrante, pero bueno, al final de cuentas no es oficial. Entonces, oficiales en esos cuartos de final, contra Tigres en el Azteca y ahora contra, contra San Luis en el Azteca, entonces van tres. Yo creo que parecen muchas porque hemos jugado dos amistosos con esa que fue contra el Barcelona y contra Cruz Azul, pero bueno, hasta ahorita no han superado el promedio, Héctor. Ok, miren lo que, lo que nos dice aquí nuestro amigo Jack Smith, mayo 23 y 26 va a ser las finales de la Liga MX y junio 2 va a ser la final de la Conca Champions. Entonces, nos queda clarísimo que, bueno, quiero entender que es a un solo partido, ¿no? A ver, mi querido Jack Smith. Sí, ya lo investigué, Héctor, y fíjate que tiene razón Gus, pero yo también tengo razón porque fíjense la mafufada que hice con CACAF. Dice, ese es el apartado 12.8, dice, la final será albergada por Conca Champions en una sede neutral. Hasta ahí tenía razón Manu del Bolita. Pero dice, apartado, o sea, subapartado de ese, dice, a su exclusivo criterio, con CACAF se reserva el derecho de otorgar los derechos de albergue al club con la clasificación más alta de la sección 12.2. Ah, hijo de la chingada. Si es leuta. Perdona, Héctor, pero, hijo, no tienen moral, son unos ladrones. Ya me quedo de líder. Entonces, vamos a jugar. Sí, claro, güey. No, no tienen madre. ¿Qué va a pasar si la final es Pachuca-Tigres? Es el que haya hecho más puntos. O sea, por eso te digo que yo apostaba por el volcán. Que ahí yo creo que puede ser la final. Miren, casi nunca le voy a un equipo mexicano, pero de verdad espero con todo mi corazón que pase a Monterrey. Sí, ojalá. O sea, de verdad, o sea, nunca, porque yo no soy, digo, para México está la selección. Ajá. O sea, lo demás son clubes y tal, pero de verdad, de verdad, ojalá gane Monterrey, ojalá pase la serie Monterrey. O sea. No, no, no tienen, si no tienen moral, no tienen, no tienen moral, hijos de tristeza. A ver, les voy a hacer otra cosa, eh. Messi según no está seguro para el día de mañana. Ajá. Y tampoco está tan seguro para la vuelta. El Inter está muy malito, está muy malito, la verdad, es muy malito. O sea, con todo y el Barcelona geriátrico, la verdad es que sí, no es tan buen equipo. Ah, entonces, no es tan complicado. No, bueno, no es tan buen equipo, pero te insisto, o sea, si hay manera de inclinar la cancha, o sea, sí la hay, sí existe. Claro, o sea, sí existe. Sí existe, o sea, yo, yo insisto, no comparto las declaraciones de Fernando Ortiz, no las comparto, pero a ver, todo mundo sabíamos y sabemos, desde que está Leonel Messi inscrito, ¿no? Que había, iba a haber y habrá cierto favoritismo, y en el reglamento, si eso no te explica que hay un favoritismo, como dice, con CACAF se reserva el derecho. Bueno, puta madre, o sea, puedo cambiar las reglas a mi antojo, güey, eso es lo que nos están diciendo. Oye, no, 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 no les pareció eso igualito a lo que le pasó a la América en la Copa Sudamericana. Igualito, igualito, Héctor, igualito. Es que hasta está burdo, o sea, hasta el nivel de redacción es burdo. Sí. Literalmente quisieron decir, bueno, es en cancha neutral, si el América queda del líder. Pero siempre y cuando el líder es en Miami. Sí. Además les faltó poner eso, siempre y cuando no sea el Inter de Miami. Sí, exacto, exacto, exacto. Eso va a ser en cancha neutral. Sí. Va a ser en cancha neutral siempre y cuando Messi no tenga la oportunidad de disputar la final, güey. Sí. Y aparte, te digo una cosa, si fueran, pues, más abusados, pues, el estadio donde juega el Inter de Miami es pequeño, ¿ok? Sí. Tú te imaginas una América Inter de Miami, ¿a poco crees que no se llena el estado de Dallas o Las Vegas? No, Héctor. O sea, sí. O sea, normal. Eso se sabe. Ya lo que digo, ¿cuánta gente fue? Y como dijo Gus, bien dicho, que tuvo que cruzar la frontera porque ahí en Massachusetts no hay tantos mexicanos. Imagínate lo que sería ver a la América jugando, pero entonces, ¿sabes qué? De una cosa estamos seguros, que nos vamos a privar nosotros de ver a Messi en el estadio Azteca. Gracias a Dios, gracias a Dios, que no venga ese enano subnormal de ensuciar nuestra cancha. No, perdón, pero a mí me cae mal. No, esperen, pero va a haber subnormales que le aplaudan a ese hijo de su madre cuando hubo Ronaldinho. O sea, gente con la playa de la América que le aplaudió a Ronaldinho en su momento, así va a ser con Messi. Qué bueno que no venga la Azteca porque me van a hacer pegar menos corajes. Pero, oigan, está de risa a su exclusivo criterio, o sea, me vale madre lo que piense. Es mi torneo. Vamos a contestarle a Zahid Chávez por qué queremos. No es que le tengamos miedo, no es que le tengamos miedo, mi querido Zahid, al Inter de Miami. Sabemos lo que representa Messi para CONCACAF, sabemos lo que representa Messi para FIFA, y sabemos cuál es el torneo al cual se va a calificar, que es el Mundial de Clubes, que es el primer Mundial de Clubes, así en un grado superlativo, y además previo al Mundial que se jugará en Estados Unidos, en México y en Canadá dentro de año y medio. Entonces, si ya a Messi siempre le han ayudado, siempre, siempre, y la última prueba fue en el último Mundial en donde se tuvo que haber expulsado contra Holanda, si a Messi siempre le han ayudado en grandes ligas, digamos en Europa y en el mundo, que en esta liga pitera que le dieron el premio de Best por haber ganado la Leagues Cup, la carajísima Leagues Cup, imagínate que está al mismo nivel de la Champions seguramente, entonces me quedo Zahid Chávez, si hicieron lo posible porque Messi ganaba la Leagues Cup, van a hacer lo posible porque gane la CONCACAF y porque vaya representando al Mundial de Clubes con la bandera, ¿sabes de quién? La bandera del fútbol de Norteamérica, porque sí, acuérdense de mí, eso, Messi es el representante, es el abanderado del fútbol de Norteamérica, porque quieren que todos los ojos estén aquí, en este lado, entonces, digo, ojalá, ojalá, todos nosotros estemos equivocados, ojalá estemos equivocados, pero puede ser posible que futbolísticamente Monterrey te haga muchos más argumentos que el Inter de Miami. No, el que sea, Héctor. El que sea. Le van a acomodar las cosas para acercarlos, 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 y Messi, si le pones cinco, seis tiros libres, te va a cuajar uno o dos, sin ningún problema. Sin ningún problema. No, y el que sea, ¿eh? O sea, yo sí creo que, por ejemplo, futbolísticamente, evidentemente, Monterrey, Tigres, América, Pachuca, los cuatro equipos, los cuatro tienen más argumentos futbolísticos para estar sobre Miami. Ajá. Pero a mí me da mucho que pensar esta redacción que nos acaba de leer Alan. Ajá. ¿No? O sea, porque dices, puta, güey, si eso lo hicieron en el reglamento, que lo hiciste antes de entrar a la competencia, ya en la competencia no te quiero contar, güey. ¿No? Sí, no, puta, qué miedo, güey. Qué miedo. Porque entonces, ¿sabes qué? Te digo, y habrá que ver mañana el juego. Mañana vas a ver, mañana va a ser clave. Porque como el Tano ya tiró, ya tiró la, el, el, el primer, el primer buscapies. Ah, se está curando en salud, fiel a su, fiel a su, a su estilo, ¿no? Pero, pero como ya tiró el primer buscapies, vamos a ver cómo sale el arbitraje, güey. Porque el arbitraje te, te va a condicionar, güey. Te va a condicionar. ¿No? O sea, hijo, no sé. Ya, ya. Y entonces ya nada más para concretar la apuesta, ¿qué le metemos? Porque dijo Héctor, apuesta, pero así de va, pues, de saliva no me gusta. De, de, hay que meterle. Por lo visto también apostando, las otras tampoco te gustan, cabrón. Tampoco me gustan, pues, por hacerte canso, güey. No, Héctor, no me la cambies, que vamos a apostar. Ya dijimos, dijo, Gaby, digo, Dallas, ¿qué más dijeron? No, Dallas dijimos Héctor y yo. Gus y yo dijimos Dallas. Ajá. Gaby dijo. O este, ¿qué dijiste, el Sofai? ¿O cuál dijiste, Gaby? No, dijo Los Ángeles. Los Ángeles. Sí, va. Y yo dije, el volcán, vamos a meterle, este, una gorrita, ¿no? No, aquí es una gorrita. Las chelas, las chelas, las chelas, las chelas. No, algo que duela. Después de que me ganaste la camisa que traes puesta ahí. Sí, este, yo contigo, bueno, de por sí nunca he puesto, pero si quieres ahorita, nada más, te puedo apostar un hot dog, ¿ok? Ah, qué timoratos, qué pichicatos. Vamos a apostar, ya ves, cada que apuesto. Tú lo propusiste. No, bueno, pero te lo dije, ustedes que son los apostadores, este, compujeros, de siempre, de siempre, de siempre. Aparte, son los cracks en esto. Entonces, este... No, no, ahí sí, de acá al lado. Era, era. Ya, ahorita ya, no me la estoy creyendo. Voy a tener que agarrar un refuerzo. Oye, a ver. Dice Jorge Guerra que el Inter va a ser el equipo anfitrión del Mundial de Clubes, aunque no gane la CONCACAMPIONS. Eso, no sé si lo está diciendo de cotorreo o ya es un hecho eso. ¿Cómo, cómo? Dice que el Inter va a ser el equipo anfitrión del Mundial de Clubes. Pues sí, podría ser, ¿eh? No, pero es que tiene que ganar. No hay equipos invitados ahora en este Mundial. Sí, exacto, exacto, exacto. Ahora, lo que decían en la transmisión también es cierto, ¿no? Decían que iban a ser 32 equipos. Pero, dice Raúl Orbañano, dice, pero pues ya que lo hago oficial, porque en una de esas infantil no agarra y dice, ay, ¿qué cree que siempre sí hay un invitado y es el Inter de Miami? No, mames. Pero mira, fíjate que lo que dice nuestro amigo Jorge Guerra no tiene mucho, este, no me parece tan descabellado, ¿eh? Porque, a ver, lo lógico sería que el Mundial de Clubes fuera en Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? Ahí va a ser. Ah, bueno, pues entonces ya dejémonos de estar, este, no va a haber equipo anfitrión. No, o sea, la sede es Estados Unidos. Ah, bueno, entonces, tenlo por seguro que sí. Imagínate que sea de esos partidos que lo quieres ayudar, 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 y no se puede y de repente la cajetea, hacen un, este, un Itzel González de último momento y pierde el Inter de Miami. Qué malo. Un Néstor. Acabando el partido va a decir, me acabo de dejar la información que hay dos equipos, lucky losers, que van a entrar by, ¿no? O sea, no lo es. No, pues es lo que te digo, que aquí sí puede darse lo que sucede en la, en nuestras ligas de béisbol, güey, ¿no? Ah. Califican seis y los dos mejores, los dos, este, mejores perdedores. Sí. ¿Y cuántos son? Diez. Diez. Pero, pero es que no es tan descabellado porque lo hemos vivido en torneos menores, pero se ha vivido. Argentina no iba a ir al Mundial Sub-20 y de buenas a primeras dijeron, ¿qué creen? Lucky losers, como dice Héctor, y vámonos al Mundial Sub-20. México no debió haber ido a Juegos Panamericanos, pero Guatemala no le iba a dejar el mismo dinero a, a, a Panamá, que organizó los Juegos. Entonces dije, México, vente pa' acá, aunque hayas quedado en octavo en la clasificación, vente, tú eres el de la lana, entonces. Y esa barca que ya es oficial, ¿eh? Que, que, que Inter de Miami va, va porque va. No, ¿cómo va a ser oficial si ni siquiera es oficial Mundial de Clubes? No, pues quién sabe, güey, yo ya, yo, yo ya con, la verdad es que con estos hombres ya da miedo, ¿eh? Ya, ahora sí ya da miedo. No, no, yo, yo, dije, bueno, esto del, del, el arreglo de partidos y eso, pues sí es suspicaz, güey, ¿no? O sea, es, a lo mejor puede ser hasta locura mía, güey. Pero ya leyendo el reglamento dices, no, estos güeyes sí la están tendiendo, güey. O sea, sí la están considerando, güey. No, dices, no, no tienen moral, güey. Oye, Alan, y el reglamento dice que la final se jugará a un partido. ¿Tú? Sí. Sí. Ok. La final se... Ah, eso no he leído, a ver. A ver, porque es importante eso, a lo mejor estamos hablando y no sabemos. A ver, ahorita les investigo. Síganle, síganle. Sí, dice un partido, ¿no? Es que no dice... Ahorita, ahorita lo, lo investigo. Sí. No, tienen moral estos güeyes. Pero síganle, síganle en lo que... Mira, ve lo que dice nuestro amigo Music Man, le mandamos un abrazo, que si hay dos invitados, tendrían que ser el Al-Nazar y el... Sí, mira, te voy a decir, te voy a decir, ahí está, la fecha, las fechas tentativas para las semifinales son del 23 al 25 de abril, la ida y la vuelta el 30, del 30 de abril al 2 de mayo. Esas son las vueltas de las semifinales y luego la final en junio 2, solamente hay una fecha. Sí. Junio 2. Entonces, no hay más, es un partido. Es un partido. Oye, y pregunta, ¿cuándo empieza la Copa América? Ay, lo acabo de ver, güey. La Copa América debe empezar por ahí del... No me hagas mucho caso, no me hagas mucho caso, pero debe empezar por ahí del 14 de junio. Del 14 al 20 de junio. México juega su primer partido el 22 de junio contra Jamaica. Entonces debe empezar el 20, güey. Aquí un amigo nos puso que en esos, cuando se juegue la final, México va a tener partidos, la selección nacional va a tener partidos, y entonces, en un hipotético caso que la América llegase a la final, jugaría con jugadores. Es fecha FIFA. Pero el primero que jugaría con manzanas, qué güey soy. ¿Jugaría con futbolistas o se los pasaría nada? No, sí. Es que es fecha FIFA. Es fecha FIFA. El 2 y 3 de junio es fecha FIFA, excepto para la UEFA. La UEFA ya no, porque ya están concentrados para la Euro. La Euro arranca el 14 de junio. Yo lo vi hoy, eso te digo, y con certeza, porque lo vi hoy, se trató parte de... ¿Van a traer la Euro ustedes? Sí, total, completita. Pero México juega hasta el 5 de junio contra Uruguay, entonces no hay problema. 5 de junio. 5 y la final sería el 2 de junio. El 2 de junio. No, cállate Héctor, cállate. No, no, no. La final, la final... ¿Cómo no hay problema? La final, no, porque la final... No, porque la final de la liga, la final de la liga MX es el 26 de mayo. Ah. Ese día es la final de la liga MX. Entonces, 26 de mayo... Una fecha. Exacto, es el día del americanismo. El 26 de mayo se juega la final. El 2 de junio se jugaría la de Conca Champions, ¿no? Que son cinco días después, cuatro días después. Y después sería la convocatoria de la fecha FIFA del 5 de junio contra Uruguay. Que son tres días después. Ahí el problema va a ser para los seleccionados mexicanos y sudamericanos que no van a tener vacaciones otra vez. Para variar. Para variar. Otra vez. Y va a ser el tercer torneo, el tercer arranque de torneo, que no van a tener vacaciones. Aunque, ahí te va. Ahí te va. Las vacaciones, yo me imagino que para ellos, me imagino, van a ser después de la final de Copa América. Porque la Euro y Copa América terminan el 14 de julio, los dos. Los dos torneos terminan el 14 de julio. ¿Julio? El 14 de julio. Ajá. Entonces, del 14 de julio al 30, 31, primero de agosto, por ahí, yo creo que va a ir arrancando el torneo. Mira lo que dice nuestro amigo Jack Smith. La Leaks Cup es la que va sin seleccionados, güey. Pero aquí dice que el campeón de campeones se va a jugar en junio. Ese sí ya hay fecha, güey. Sí es cierto. Ese sí, y lo pusieron apenas. Pero no se va a jugar porque el América va a ser bicampeón. Lo que se va a jugar es la Supercopa de la Liga MX. No se hagan que jugar, entonces el América lo va a jugar sin seleccionados. Una parte sí, güey. Una parte sí. Pero no el América, todos, eh. Bueno, pero este es un partido nomás. Porque, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a meternos. Es el 30 de junio. ¿Cuánto qué? Sí, el campeón de campeones o la Supercopa de la Liga. Ya están de regreso, güey. Ya están de regreso. No, no, están en plena Copa América, Gustavo. Final de la Liga MX. Ah, claro, güey. 26 de mayo, Héctor. 26 de mayo. Luego, lo que sigue es Juego de México. Juego de México, sin fecha FIFA, es 30 de mayo. Pero ese, pues, no creo que el América vaya a prestar jugadores. Y es que llega a las dos finales. Luego, sigue final. Final de CONCACAF, 2 de junio. Luego, México juega contra Uruguay, 5 de junio. Pero aquí ya, a nosotros ya nos vale porque ya se acaba la participación. Sí, se acaba. El América vuelve a jugar 30 de junio. ¿Cuándo empieza la Copa América para México? 22 de junio. 22 de junio. Sí. ¿Cuándo termina? Pues, la Copa América, la Copa América, 14 de julio. 14. Uy, te dura un chorro, güey. Son tres semanas. Bueno, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo es campeón de campeones? 30 de junio. 30 de junio. Hola. Ok. Definitivamente, el América va a estar sin seleccionados. Definitivamente. Porque si es 30 de junio, es una semana después de que empieza la Copa América. Ok. Entonces, no vamos a tener a Malagón, seguro, y a Henry Martín, seguro. Y a Diego Valdés. Y a Diego Valdés. Y a Diego Valdés. Y a Brian Rodríguez. Y a Brian, si siguen en el América, ¿no? Pero Diego Valdés sí va a seguir en el América. Entonces, ya no estamos... Aquí tenemos ya la de 8, mis queridos amigos. El América va a jugar el campeón de campeones sin seleccionados. Y vamos a iniciar el torneo de liga también sin seleccionados. Probablemente dos jornadas, yo creo, ¿no? Y toda la League Cup, como dice Gus, porque... No, la League Cup empieza el 20... Según aquí lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Empieza el 26, 27 de julio. Ya terminada la Copa América. Ya terminada la Copa América. La verdad es que ahí deberíamos aprovechar para darle vacaciones a los seleccionados. Aunque, acuérdate que América, América no juega la primera ronda de la League Cup. La primera ronda, sí. Porque, o sea, América arranca su participación en agosto, el 8, el 9 de agosto. Yo estoy seguro que cuando regresan los seleccionados mexicanos, les van a dar vacaciones. No tienen que, Héctor, es por reglamento, güey. O sea, por humanidad. No, FIFA te exige que les des por lo menos una semana de vacaciones, güey. Y la verdad, una semana no es nada. O sea, para todo el traje que traen, mínimo le tienes que dar 15 días. Pero 15 días de decirte, vete a la playa... Son personas que dependen de su físico. Sí. O sea, porque a lo mejor a ti y a mí nos dan una semana y dices, ah, pues órale chingón. O sea, aunque no nos sepa, pero dices, órale chingón, güey. ¿No? Sí. Pero ellos, güey. O sea, ellos tienen que volver a fortalecer que, o sea, no seas payaso, güey. Y aguántate una carga de trabajo de esa magnitud. Ajá. Está cañón. Está cañón. Sí. Por eso estás viendo las lesiones que estás viendo. O sea, por eso, mira, yo no, evidentemente lo de Ilian Hernández es muy diferente. Pero Diego Valdés, Diego Valdés, trae año y medio sin pretemporada, güey. Ajá. Entonces, güey, evidentemente se iba a tocar, güey. Evidentemente, en algún punto, güey. ¿No? No es el caso de Jonathan, porque Jonathan no ha ido a selección. Pero Henry Martín, acuérdate, el torneo del campeón de goleo, él lo arranca hasta la fecha 4, por ahí. La fecha 4, 5, ¿no? Y después, este torneo, otra vez, güey, regresa de selección de Copa Oro lesionado, güey. Sí. Ni siquiera se ha podido operar de la nariz, por tanto, trajín. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Sí, o sea, el calendario está diseñado con... Sálvase a la parte, güey. Sí, no, no, de veras, no, 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 de verdad, de verdad, o sea... El calendario está diseñado para ganar dinero, ya, eso no... A ver, ¿qué está peor? ¿El calendario o el reglamento de CONCACAF? No, pues, es que el calendario de CONCACAF, el calendario y el reglamento de CONCACAF, eso está peor, porque, mira, yo insisto, este mugroso torneo de la Leeds Cup, ok, ya lo quieres hacer, hazlo como se juega la Copa, güey, ¿no? Juégalo como la Copa, como se jugaba la Copa MX, juégalo entre semana, o sea, a ver, estás hablando de que el vuelo... ¿Cuánto te gusta el vuelo más largo a Seattle, que es la sede más...? ¿Qué te gusta? Tres horas. No, seis horas. Seis horas, güey. Digo, porque la general acaba de ir a Vancouver, güey, que es todavía más arriba, ¿no? O sea, seis horas son de vuelo para Vancouver. ¿Te gustan cinco para Seattle? Pon tú. ¿No? La verdad es que cinco horas, pues, te las echas, la neta sí te las echas, y sí te da, sí te da para, para descansar. No estás hablando de que, puta, güey, no, pues, me voy a tener que echar, este, doce horas como era en la Libertadores, güey, ¿no? Pues, pues, si en la Copa MX ponían en el mismo grupo a, a Xolos con... Sí, con Atlante, güey. No, 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 con Alebrijes, güey, o sea, del literal de punta a punta, o sea, y se los aventaban a media semana, equipo sin presupuesto. Presupuesto, es lo que te digo, o sea, juégalo como si fuera la Copa, güey, entre semana y listo, ya se acabó, ya le diste a tu presupuesto, ya le diste a tu torneo molero, ¿no? O sea, un torneo que sirve para bendita la cosa, que a mí no me gusta nada, pero bueno, ahí está ya, orqué ya, está bueno. Ahora, insisto, el problema acá es el verano que viene cargadito, ¿no? Porque, o sea, pues la euro no nos afecta, a menos que Yabairo, pues, no, nos lo llamen. No, no creo, la verdad, que Yabairo. Que yo lo dudo mucho, y a mi Fidalgo, pues, no lo van a llamar, entonces... No, a tu Fidalgo, ya, olvídate, ¿eh? Justamente te voy a decir lo que dijo Zamorano ahorita en la transmisión, que él ya sabía, que tenía la certeza de que a Fidalgo hay que disfrutar los dos meses, porque ya, terminando la temporada, se va a ir, y que se va a España de nuevo, y que se va vendido en 10 millones, dice. Está bien, está bien, o sea, ya lo sabíamos, esa parte ya la sabíamos, ¿no? O sea, ya estábamos conscientes que eso podía pasar, y qué iba a pasar, que Fidalgo se quería quedar, o sea, para ser campeón, fue campeón, y sabíamos que esto podía pasar. Oye, y todavía por ahí salió un petardo de decir que lo querían, lo iban a naturalizar para México, cuando... Lo que Fidalgo quiere, ya, queridos, y lo ha dicho toda la vida, es jugar con España, o sea... No, pero es que... Claro, eso es un sueño, y es normal, y es lógico. Claro, y muy válido. Sí, totalmente, totalmente, sí. No, o sea, sí, no, no, sí, sí. A mí me da mucha pena ajena la gente que le pregunta. Es que a veces digo, ¿por qué le preguntas eso? Bueno, a ver, Gaby, pero ayer, ayer, por ejemplo, ayer, hijo, yo disfruté tanto las redes sociales, ayer particularmente. ¿Por qué? Porque mi amigo Rodolfo Landeros, mi cuate Rodolfo Landeros, se mandó la de, Carlos Vela viene a Monterrey, y atrás de él, una cantidad de reporteros, y de, y este, insiders, y de estos güeyes que, en exclusiva, Carlos Vela, pues, ¿cuál exclusiva, güey? Y si te la dijo Rodolfo Landeros, y luego, no, Carlos Vela ya está buscando casa en Monterrey. Dices, hijo de tres, no puedes, no te puedo creer. Bueno, en el mismo clip, en el mismo video, y hoy escuché el podcast, además, en el mismo podcast donde Rodolfo Landeros dice, señores, Carlos Vela viene a Monterrey, y comienzan, está con Gurbitz, está con el pollo, este, Ortiz, está con otro cuate en ese, en el... Con Yaka. Ándale, con Yaka, ¿no? Y este, está con ellos, y entonces, pues, los otros tres están así de, ¡Ah, te cae! No, y todavía que Urbitz le dice al productor, le dice, oye, pues, ponle ahí, pon a trabajar en las redes sociales, exclusiva de, 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 de Rodolfo Landeros, y... Oye, viene a Monterrey a una carne asada, ¿o qué? No, güey, termina diciéndoles, Happy April's Fool's, o Fool's Day, no sé qué. Es que el primero, el primero de abril, ese sí, exactamente. Ajá, es como el día de los inocentes. El día de los inocentes. Entonces, el chiste es que les tiraron... Todos los demás borregos, ahí, diciendo que... No, no, pero en el mismo clip, Héctor, el clip debe durar, te lo juro por Dios, que si dura minuto y medio es un montón. Ajá. O sea, si dura minuto y medio es un montón. Eso te habla de que no te diste ni siquiera minuto y medio para escuchar la información completa, güey. Sí. ¿No? O sea, y entonces agarraron... ¡Oh, Carlos Vela! ¡Ay! Voy a poner un ejemplo tonto. Sí. Alan, en exclusiva, Carlos Vela viene a Monterrey. Gaby, me acaban de confirmar que Carlos Vela viene a Monterrey. Así se fueron, güey. Sí. Así se fueron, güey. Es que son... Es que son una joya. Pero mira, esos son los insiders, ¿no? Esos son los insiders, los que quieren sacar la nota con las exclusivas. Pero de verdad, a mí... A mí creo que no me acuerdo quién le... O sea, son como tres, cuatro reporteros que le preguntaron a Fidalgo. Oye, que ya no te gustaría jugar para la selección mexicana. Pero ¿cómo le haces esa pregunta? Es que es hasta de sentido común si el cuate es español. Exacto. O sea, como ¿por qué querría jugar en la selección mexicana? No es lo mismo que Quiñones, por ejemplo. Que a ver, si Quiñones no hubiera dicho quiero jugar en la selección mexicana porque yo tampoco le hubiera preguntado porque yo asumiría que no. Pero si se siente mexicano y se quiere naturalizar, entonces ya, bueno, viene la pregunta. Pero ¿cómo es la pregunta más random, sin sentido y de vipe? No sé qué le puedes hacer. ¿Cómo? ¿Por qué querría Fidalgo jugar para la selección mexicana? O sea... No, y luego para acabarla de fregar, la que remata Volpi, ¿no? Sí. O sea, la que remata Volpi con David Faitelson, que le dice, oye, ¿tú jugarías con la selección mexicana? Y dice, sí, sí jugaría, me quiero hacer mexicano, me gustaría ser mexicano. Dice, pero no lo haría. ¿Por? Pues porque en la portería es donde menos problemas tienen, güey. Claro. Puta, güey. Dice, no me lleva el tren, güey. O sea... Claro. Eso salió mal. Si nos hace mucha falta en la selección un jugador como el Maguito, sí te cambiaría ahí dos, tres partidos. Pero en la portería, Volpi, nada, eso, qué bueno. Él mismo se descartó. Y como dice Gaby, perfectamente, la ilusión de Fidalgo es jugar con su selección. Sí. Imagínate, Fidalgo, junto a este niño nuevo de Barcelona, ¿cómo se llama? Yamal, y a Pedri o a Gaby, a estar jugando aquí con el chiquito Sánchez y con Manches, güey. O sea, Fidalgo va a decir, güey, ¿cómo me preguntan esto? Yo tengo... A ver, a ver, pero habrá que ver si Fidalgo tiene el nivel para llegar a la selección mexicana. Habrá que ver. Habrá que darle el punto de la duda, ¿no? O sea, por algo... Acá, acá, acá la verdad es que es un jugadorazo, pero habrá que ver que lo pueda demostrar allá en España y que le dé para llegar a la selección. Ahora... Oye, en pocas palabras a tu amigo Baños, lo pusieron en un altar cuando el perro Bermúdez cuando dijo, no, es que estuvo maravilloso, que ya lo costó y dijo, lo trajo Solari, tu gran amigo, y dijo, pero maravilloso lo que hace la Directiva de la América porque costó un millón y lo va a vender menos del millón y lo venden 10 millones. Claro. Y eso lo dijo Zamorano y entonces le está ganándole nueve melones. O sea... Bueno, ahí te va y te cuento más. Sebastián Cáceres costó un millón y medio, creo, de dólares. O sea, millón cuatrocientos por ahí. Ajá. Se va a ir por seis o siete, ¿eh? Pues sí. No, y son jugadores que rindieron, a final de cuentas ya te dieron un título de liga, porque yo me acuerdo de Jan Bossejur también pasó un caso similar y Bossejur no rindió en la América. Entonces, ya es doble ganancia de dinero. pero por ejemplo, a lo mejor tú tienes muy buena memoria, pero, pero, digo, a diferencia de lo que nos tocó vivir a Héctor y a mí mucho tiempo, era totalmente a la inversa, güey. Te llegaba un jugador que te costaba ocho millones de dólares y terminabas vendiéndolo en dos porque no rendía, Sí, exacto. Porque era una, una, pero una catástrofe. No, si nos tocó, Roger, no te preocupes, no es tan de antaño eso. No, pero ese todavía fue peor, güey. Ese todavía fue peor porque ese ni siquiera lo vendiste, güey. Ese se fue libre, güey. Ajá, sí. Ese, ese se fue libre, ¿no? O sea. Oye, a ver, refresqueme la memoria, ¿cuándo cambió la regla de que se puede ir libre uno? Cuando FIFA hace todo, acuérdate que todo esto comienza con la ley Bosman, cuando. Pero muy atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás, ¿no? Que antes, ¿te acuerdas que parte de la ley Bosman era el que el jugador pudiera decidir a dónde quería ir? Sí. A jugar. Y entonces comienza a tomar fuerza todo este movimiento de la ley Bosman, ¿no? Abren las fronteras en la Unión Europea, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos los de la Unión Europea cuentan como locales, la chingada. Ajá. Y entonces, bueno, ok. Bueno, pero ahora hay que ver por el jugador y entonces esta área que es como, pues es como la asociación del jugador, no entiendo muy bien esa parte, pero es como la asociación del jugador ante FIFA. Ándale, ante FIFA, que incluso estuvo metido Maradona y estuvo metido Hugo Sánchez y así. Sí. Esta asociación comienzan a pelear porque el jugador decidiera, ¿no? Hacia dónde quiere ir para que, para que en sus contratos ellos se vieran protegidos. Ajá. Era para proteger, es para proteger al jugador. Entonces decían, es que sabes que, ¿yo por qué voy a poner mi futuro en manos de un dueño? O sea, ¿yo por qué voy a poner mi futuro en manos de Héctor? Porque si Héctor me quiere vender con Gaby, pues resulta que es la nueva esclavitud, güey. Como era antes, bueno, la nueva, la, 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 la siempre esclavitud, así era antes. sí, exacto, ¿no? Así, así. Entonces, caballeros. Entonces, ahí dijeron, no, vamos a erradicar y vamos a proteger al jugador. Entonces, tú Gaby, quieres comprar, quieres comprarle el jugador a Héctor, le vas a poner un contrato por delante. Y entonces, en ese contrato por delante es por uno, dos o tres años o el tiempo que tú lo vayas a querer, ¿no? Si el jugador lo acepta, entonces se va a ir contigo, pero el jugador tiene el derecho de decir no, muchas gracias. Y entonces, una vez que vayas, tú hayas firmado como jugador, digas, ah, bueno, yo sabes que si me voy al equipo de Gaby, ¿no? Me voy a ir por tres años firmado, ¿no? Ese contrato ya te avala y ya te protege a ti, jugador. Sí. Entonces, a los dos años y medio, por eso hicieron esa ley, oye, güey, pero espérame, güey, ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer si se me acaba el contrato? Ah, bueno, tú a los dos años y medio puedes negociar con Alan, ¿no? Porque Alan te puede, te quiere en su equipo. Sí. Ah, bueno, pues entonces, yo a los dos años y medio, si Gaby no me extiende el contrato, Ajá. yo puedo negociar con Alan. Entonces, fue una manera de proteger al jugador. ¿Desde cuándo? Fue la manera de proteger al jugador. claro. La gran manera de proteger al jugador. Y entonces dijeron, bueno, no quieres que Alan llegue y te, y te manosea al jugador, porque eso también se hace y se hizo, Boca Juniors es especialista en eso. Sí. No quieres que, que, que te llegue un, un equipo a manosearte al jugador, entonces, ponle un precio de salida desde el principio. Por eso existe la cláusula de rescisión. La cláusula, las famosas cláusulas de rescisión. Porque antes, ahorita me quedé pensando en lo que dijo Alan sobre Roger 32 Martínez, que antes, pues ya se te vencía el contrato, pero, bueno, si tú querías, este, recuperar tu carta, tenías que dejar de jugar un año y medio. Sí. Un año y medio y entonces ya te daban tu carta y tú ya podías ir con el que tú quisieras. No, y aparte, aparte, aquí en México operaba este pacto de bandoleros que le llamaban, ¿no? El pacto de caballeros. El pacto de cuatreros. El pacto de bandoleros. ¿Sabes qué? Ah, uy, cabrón, ¿sabes qué? Ya Héctor, se te acabó el contrato. Yo te voy a ofrecer un contrato por dos años, pero, ¿qué crees? Vas a tener que firmar por la mitad de sueldo de lo que ganabas. Oye, güey, pero estoy en mis mejores años. Si quieres, carnal, ¿eh? Sí. Si no, ve y pídele trabajo a Gaby, ¿pero qué crees? Que yo estoy, yo estoy coludido con Gaby y entonces te bloqueo, padre, ¿no? ¿Sabes qué? Héctor es un, es Héctor, no quiso renovar el contrato conmigo, tal y tal y tal. Grillo, así es. ¿Estás bloqueado, güey? Sí. ¿Estás bloqueado? Entonces, ahí fue donde dijeron, no, espérate, güey, o sea, y eso, porque FIFA no se metió tanto aquí, o sea, FIFA sí amonestó, si no mal recuerdo, mandó como una especie de amonestación a México, como una recomendación, ¿no? De, oigan, tenemos queja de que está pasando esto, güey, si nos metemos a investigar, puede salir muy perjudicados, y en ese momento dijeron, no, pues, ¿cuál qué? El pacto de caballeros, ¿qué es el pacto de caballeros? Aquí ni lo conocemos, ¿no? O sea, entonces, ahí fue cuando decidieron el pacto de caballeros y entonces, pues, se tuvieron que alinear a los, a los lineamientos de FIFA, ¿no? De, yo te quiero contratar, te contrato por un, por un año, dos años, tres años, lo que sea, lo que sea, ¿no? Se te va a vencer el contrato, oye, quiero que te sigas jugando en mi equipo, sí, güey, pero ahora, vamos a ver, no, te doy tres años, no, ¿sabes qué? Yo quiero cuatro. Que eso, eso me parece lo más lógico y normal del mundo, que cada, lo que el jugador quiera, debe ser así, lo que el jugador quiera y pretenda, punta, y entonces ya se les tira ya floja. Claro, claro. Pero también tiene mucho que ver la edad, tiene un contrato de tres años, porque evidentemente... Bueno, en España, por ejemplo, en España es, y en Europa en general, no nada más en España, en Europa en general, los jugadores que pasan de los 30 años, los jugadores llegados a los 30 años, les van renovando el contrato por año. Ajá. Por año, pero se los dicen, ¿eh? Sí. Les dicen, a ver, Alan, tú ya tienes 30 años, este fue tu último contrato, aquí terminó tu contrato, a partir de ahorita te voy a renovar por año, es que no quiero... Eres jugador mayor, ya no adulto mayor, eres jugador mayor, y entonces tienes que atender a las circunstancias. No quieres, vete, o sea, aquí está, tú ya eres libre, güey, porque tú ya cumpliste tu contrato, tú ya eres libre, ya no tengo que pagarte al club, no le tengo que pagar nada. Bueno, Luka Modric, así renovó con el Madrid, por un año. Sí. Toni Kroos renueva por un año. Por un año. Y así van. Se van renovando así por un año. Cada año. Cada año. Sí, sí, sí. Pero ya se acabó esta parte de la carta, por ejemplo. ¿No? Sí. Pero yo veo a Alan muy preocupado, no Alan, pero veo a muchos americanistas muy enojados porque Roger no le dejó dinero a la América. Digo, a mí me da lo mismo que le dejen, no le dejen. A ver, mi querida Gaby, ¿puedes leer esta biblia que nos manda nuestro amigo Mario Bustamante, por favor? Sí, claro, dice, me extraña que vean la salida de Fidalgo Cáceres o Brian como lo más normal del mundo. ¿Acaso no les molesta ni tantito? El hecho de que el dueño los tenga acostumbrados a no invertirle al equipo no debería ser tomado con normalidad. Veo que ustedes levantan la voz contra todos menos contra esa práctica que desmadra al equipo cada que gana un título y por la cual tenemos un triunfo cada cinco años menos o más. Ok. Ok. A ver, contéstale, o sea, bueno, es buena gente, mi buen amigo Mario. No, no, está bien. A mí, por ejemplo, me preguntaron mucho ustedes dos. A ver, contéstale. O bueno, hay que Gaby, Gaby me van a contestar. Tú y Gaby me van a contestar. Anda de productor, Alan, acuérdate, entonces. A ver, señor productor, este, el productor y la número uno que es, que hoy, primero productor, hoy por las cosas del programa, ya no tuvimos tiempo de que ella escogiera los, los, este, mensajes. Se me hace que no, se me hace que, que no quiso ya que estuviera tan sesgado en los comentarios. El baile. Sí, le molestó, le molestó el baile. El productor que le conteste, el productor que le conteste, porque que le conteste el más sentimental de pronto con, con, con los, con los jugadores es importante. A ver, venga productor. Pues no, nada más decirle a Mario que ya no existe la esclavitud, se abolió hace mucho tiempo, entonces no puedes obligar a un jugador a que se quede, porque su más grande sueño de, no solo de los jugadores de la América, de todos los jugadores del mundo, es jugar en cualquier equipo de Europa, porque allá les pagan mejor y porque allá tienen más, más exposición hacia, hacia el mundo y pueden crecer más como futbolistas, entonces, no es que Azcárraga pueda obligar a cualquier jugador, mencionas a, a Sebas, a, al Rayito y al Maguito que, que se queden, pues no les puedes cortar las alas, si te llega una buena oferta, le conviene al club, le conviene al jugador, pues obviamente se va a ir, no es culpa ni de Azcárraga, ni de la directiva, ni nada, para mí es culpa de la globalización, entonces sí, antes no había tanta globalización como hoy, no había tanta exposición mediática del fútbol, los europeos no veían tanto el fútbol mexicano y entonces podía sostener a un Cristóbal toda su vida, podía sostener a un Alfredo Tena, a un Reynoso, lo pudiste traer cuando era una estrella mundial, se lo pudiste, lo pudiste retener, inclusive el Real Madrid lo ha contado Reynoso, ajá, pero, pero, pero eso eran otros tiempos, hoy en día, no se podría por esa exposición mediática que inclusive el fútbol mexicano, aunque muchos no lo crean, ya, ya, ya entra en ese, en ese aspecto, ¿no? Entonces, no, dejen de hacer sus teorías conspiranoicas, o sea, es, es algo normal del fútbol que se vayan los jugadores. Pero, pero además yo sí quisiera agregar un poco, bueno, vas Gaby, porque hay un tema, ¿no? Yo creo que Alan dijo todo lo que pienso. Sí, bueno, yo sí quisiera agregar aquí una cosa, dice, el hecho de que el dueño los tenga acostumbrados a no invertirle al equipo no debería ser tomado con normalidad. ¿Perdón? O sea, no, no, a ver, Quiñones no es que te haya costado, ¿no? Un vello del brazo, güey. Ni Kevin. Ni Kevin Álvarez. Ni Kevin. Ni Kevin. Lo que pasa con Monti Begevara a Televisa con la Casa de los Famosos se fue en en Quiñones y en Kevin, entonces, ¿de qué me están hablando de que no le estoy diciendo? Y un triunfo cada cinco años, pues, ¿y qué somos, este, allá los de Jalisco, o qué? Aquí, por lo menos, cinco años no han pasado sin que tengamos título, al menos, al menos con esta administración. Y creo que en este particular, a lo mejor, Mario, creo que lo de desmadrar al equipo, cada que es campeón, yo creo que no está pasando lo que pasó en el 2018. No está pasando porque sí se ha intentado de alguna forma negociar, pero algo es muy puntual y muy cierto. Tampoco es que hayan preguntado en Europa por todos, como en su momento, o por muchos, como en su momento fue en el 2018. O sea, una cosa es que es que llegue un jugador y te diga, oye, yo creo que necesito, que merezco ganar más, como hizo Henry y su promotor, totalmente legítimo, y otra cosa es que digan, ¿saben qué? es que me quiero ir a Europa. Ahí sí estás, como dice Alan, estás frenando la carrera y las aspiraciones de un futbolista que quiere, desde el sueño de la mayoría de los futbolistas. Entonces, tampoco lo puedes retener porque un jugador para que te rinda tiene que estar feliz donde está, no lo puedes tener a la fuerza. Más allá del tema de que la esclavitud está abolida, tampoco lo puedes tener a fuerza si no quiere. O sea, no tiene ningún sentido. Luego, cuando son los contratos estos kilométricos y esto, terminan jugando mal a disgusto como pasó con Roger 32 Martínez. Mejor otro y ya. Déjenle ese apodo, ya si no vamos a tener que decir Luis Roberto 188 Sague y Henry 98 Martín. Y aparte, por ejemplo, y otro error que hay en la información que tiene Mario y que sí valdría la pena aclarar es Cáceres acaba de renovar y acaba de renovar porque se va a ir vendido. Sí, claro. O sea, entonces. O sea, fue buena negociación. No, pues claro, claro, o sea, hoy tienes portero hasta el 2027. Ahí los dos ganan, Gus. Gana el América y gana Cáceres porque se inflan más el precio en que lo van a vender. Claro, y está bien. O sea, el jugador por FIFA se gana el 25%, ¿no? Que muchas veces lo terminan cediendo por debajo del agua, pero pues, legítimamente al jugador también le conviene que lo vendan. Todo, todo, todo. acuérdate que lo que ya se quedó como establecido es los derechos de formación. Ya no pagas por un jugador sino pagas por un contrato de un jugador. ¿Sí me explicó? O sea, ya no pagas, o sea, antes pagabas por el jugador, yo voy y pago por Héctor, ¿no? y juega en mi equipo. Ahora ya no, ahora voy y pago por el contrato de Héctor, ¿no? Y juega en mi equipo. O sea, sí, sí cambia la figura, la figura legal, sí es diferente, ¿no? Porque ya no pagas por el jugador sino pagas por su contrato. Por eso es que es importante que los jugadores tengan un contrato vigente a la hora de que llegan las ofertas, ¿no? A ver, se hablaba, por ejemplo, de Brian Rodríguez. Brian se iba a ir por 10 millones de dólares si no mal recuerdo a la Fiorentina. América por Brian pagó, creo que entre primas y todo, ya terminó pagando creo que 6 millones de dólares, ¿no? Está bien. O sea, pero ¿qué pasa? Brian tiene un contrato vigente y entonces si la Fiorentina quiere al jugador tiene que pagar por ese contrato, ¿no? Más la ficha esta que le llaman las primas de la ficha que es las ganancias para el jugador, ¿no? Entonces, por eso es que América dice, a ver, a mí te pongo una cláusula de 10, güey, ¿no? Ah, pues llega y ahí es donde entra la negociación. Por ejemplo, yo sabía que la cláusula de Fidalgo estaba tasada en 15 millones de dólares. ¿Sí? La cláusula y hoy dice Iván Zamorano que se va por 10. Ahí hay una negociación seguro, ¿sí? Sí, a lo mejor es un porcentaje para una futura venta como pasó con Marche, Guido y Mateo. ¿sabes qué? Mira, a mí págame los 10, ¿no? Y tú le pagas la ficha al jugador. Sí. ¿No? O sea, y sabes que tú tu club nuevo, como te llames, no vamos a ponerle Sevilla, ¿no? Y tú Sevilla págale la ficha al jugador, güey. Pero a mí me das los 10 íntegros. O sea, en lugar de que sean 15, que es lo que dice el contrato, yo te acepto los 10, pero tú págale la ficha a él. Sí, claro, y ahí a lo mejor el maguito con tal de irse para allá dice, no, pues ya ni me pagues la ficha, ya me vengo a jugar. O sabes qué, o dame los 2 y medio, ¿no? Dame el 25% sobre los 10, no sobre los 15, ¿no? Y termina saliéndote el jugador, de todos modos termina saliéndote más abajo de lo que estaba atasada su cláusula de rescisión. Sí. ¿No? A ver, mi querido Duran, tú que eres el experto bursátil aquí, por favor. No, bueno, dice Octavio Duran, oigan, una pregunta, si se gana la CONCACAF, ¿suben las acciones del equipo? Probablemente, pero, o sea, dejen de verlo como negocio, eso no es un negocio, ya, esas acciones alcanzaron un pico muy alto, que fue como lo compró Héctor, y van a ir para abajo. La prueba es que, hoy, muchos las compraron en 28 como Héctor, y hoy valen 22 pesos, entonces, si gana la CONCACAF, va a valer 23, 24 pesos, va a ser insignificante lo que vaya a subir. Es que vaya a subir mucho. Es correcto. Si es que sube, lo más probable es que ahorita se mantenga en ese precio, pero, pues bueno, invertir en la bolsa es muy volátil. si tuviera la bolita de cristal, pues ya, ya tendría un palco en el Azteca, en el Dallas, en el estadio de los Cowboys, y así. No, 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 no comentes lo del palco en el Azteca, porque me dan ganas de bullearte, güey. Sí, no, ya me va a hacer enojado. Oigan, y pues si ya me van a decir, productor, pues una vez me va a aprovechar, como dice, este, como hoy al chicote que lo amonestaron por tirarse y le dijeron en la transmisión, no, pues mejor te hubieras desquitado para que te amonestaran con ganas, pues así le voy a hacer. Si me van a decir, productor, déjenme producir tantito. A ver, a ver. Y ya voy a dar la respuesta de la trivia, porque tengo muchas ganas de que Héctor nos cuente esa historia y nos aclare el tipo de títulos que les decía. ¿Qué te parece que perfecto? Mejor no lo pudiste haber dicho porque va muy ad hoc con este comentario. Víctor Olea, buenas noches a todos, don Héctor. ¿Nos podrías decir dos anécdotas de ese sonido para que la gente americanista se anime a comprarlo porque todo americanista lo debe de tener? Un abrazo a distancia. Gracias, mi querido Víctor. Y esa anécdota, hoy voy a contar una y va a ser lo que Alan quiere que cuente. Entonces, primero Alan va a dar la respuesta y les platicaré exactamente de qué se trata la respuesta, que es una de las anécdotas del libro, 500 anécdotas del Club América en donde espero que lo cumplen todos a través de Amazon. Ahí está para ustedes, ahí está el banner. Ahora sí, mi querido Alan, si eres tan amable, venga. Y ese libro me lo tienes que firmar, Héctor, porque me firmaste el de grandeza, pero este... Sí. Te has agrandado. En cuanto nos veamos, en cuanto nos veamos, te lo voy a firmar. Órale, hecho. Bueno, pues la respuesta a la trivia la dio Joel Ricardo, un participante frecuente en estas trivias. Y correctamente, fue la Copa Tower en la temporada 19-20. Ahora, mi pregunta es, Héctor, ¿por qué en un principio no habías considerado como oficiales tanto la Copa Tower como la Copa Presidente del 63? Ajá. Ajá, o sea, ¿qué investigaste que te hizo cambiar de opinión? Y si nos puedes contar la anécdota de la Copa Tower de la 19-20. Ok, mira, la Copa Tower, digamos que es, fueron, pues, ustedes conocen la Copa México, no voy a hablar de la Copa México, es la Copa que siempre conocemos, ¿no? En un principio, la Copa Tower vino un personaje muy emblemático a México que se llamaba Sir Reginald Tower, ¿ok? Entonces, era un señor inglés y entonces él donó una Copa, por eso se llama Copa Tower, para que la disputaran básicamente todos los equipos de la liga, de la liga que estaba en su momento organizada por la federación, ¿ok? Entonces, esa Copa Tower tiene una duración, empezó por ahí de 1908, más o menos, y termina en 2021 y después de la Copa Tower luego se llamó Copa Independencia, ¿ok? Entonces, que la ganó el Necaxa dos veces, así se fueron, fue el cambio de novela. ¿Por qué la dejó de donar Sir Reginald Tower? Porque, simple y sencillamente, ya no había tantos jugadores ingleses en su momento y él lo hacía porque cuando llegó a México había muchos, todavía muchos inmigrantes ingleses y entonces participaban varios, ¿ok? Entonces, dejó de tener interés para él, para él, la claro, porque ya no había tantos jugadores ingleses disputando el torneo. Entonces, él dijo, pues yo ya, la night, yo ya no voy a donar esta copa, que era una copa muy bonita, por cierto, y hasta aquí llegué yo. Y luego, es cuando, entonces, se convierte en Copa Independencia. ¿Por qué no la cuento como oficial? Sí es oficial, pero ahí les va el razonamiento. ahora que hice este compendio de todos los títulos oficiales de las franquicias, lo hice con el afán de que por fin, a ver si así, los amigos de Alan y Gus, los sillahermanos, comprenden ya y entienden de una vez por todas que no es lo mismo una pera que una manzana. No lo van a entender, Héctor, ya, ya, a mí ya me quedó claro. Ya si con esto no entienden, ya me doy y entonces sí, con mucho respeto, les digo, hablan desde la ignorancia. No es lo mismo un torneo regido por la Federación de Oficial Mexicana, o sea, la Federación Mexicana de Fútbol, que un torneo regido por una región X, organizado y todo, pero que no tiene nada que ver con la Federación Mexicana de Fútbol, nada que ver. Entonces dije, ok, ya para que entiendan, sí les vamos a contar porque sí merecen que se les cuenten sus copias regionales porque las ganaron, o sea, las ganaron, bien por ellos, las ganaron, pero las ganaron en una época en donde ellos no competían en el torneo que sí está afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol. Por esa razón, mi querido Ovaldán, como todos sabemos, la Federación Mexicana de Fútbol que ha tenido varios nombres, varios nombres, surge en la temporada de 1922-23, ok, que es cuando empieza este torneo. Entonces, yo cuento, como estamos haciendo el recuento, ahora sí, como dice Gloria, el recuento de los años, a partir de la temporada de 1922-23 hasta el día de hoy que van 131 torneos, es lo que cuento para los agremios de la liga, hablando de este torneo de liga. Ahora, si vamos a ponernos a contar todo, pues contemos todo, simple y sencillamente contemos todo. Entonces, el América tiene esta Copa Tower que era oficial, 100% era oficial, pero que se disputaba no en esta nueva federación, en esta nueva temporada que empezó la 22-23, esto fue la 19-20, y hay que decirlo también que fue el único torneo que gana el América con el nombre de Centro Unión, ¿ok? Porque acuérdense que de 18 a 20 el América se llamaba Centro Unión. Entonces, por eso, no lo contaba en el palmarés, porque hace cuenta cuando ponen todas las estadísticas hablan concretamente de la liga, de esta liga, hoy Liga MX. Ahora, que por qué no contaba el torneo de Copa López Mateos del 1963 por la simple y sencilla razón de que cuando yo entré a trabajar en la América, que fue en el 2000, diciembre del 2015, pues, lo primero que yo dije fue, pues vamos a, mi primer trabajo va a ser sobre los títulos de los 20, y me dijo, pues no, no se puede porque por órdenes de arriba no podemos tocar ese tema, pero sabemos que existen, pero no podemos hablar de eso, entonces yo dije, pues bueno, si se están peleando por estos títulos que sí existen, si ahora les vengo a decir que por ahí tenemos otro torneo de Copa que es igual de oficial que cualquiera, pues igual me van a echar para atrás, ¿no? Van a decir, este güey está loco o lo que fumó, pero luego, pues ya, este, seguí investigando, me constaté que era más oficial que yo me llamo Héctor Roberto y entonces, pues se cuenta, simplemente se cuenta y es como, para que la gente entienda, el América tiene hoy día siete títulos, ocho títulos de CONCACAF, tiene siete títulos de campeón de la liga de CONCACAF y un título de Copa de Gigantes, ¿qué significa eso? Ocho títulos regidos por la CONCACAF, entonces, en este caso, el América tiene ocho torneos de Copa, tiene siete torneos Copa México y tiene un torneo que es la Copa Presidente de Adolfo López Mateos, que fue la única vez que se disputó, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro torneo del torneo Copa México? Que el torneo Copa México era por grupos y era round robin y luego se hacía la eliminación así como la liguilla, en cambio, el torneo Presidente Adolfo López Mateos fue un torneo express, fue directamente a eliminación directa, empezaron, hicieron así un cuadro, un draw con todos los equipos y entonces, pum, perdiste, vas para afuera, perdiste, vas para afuera, perdiste, así como es, ¿sabes en dónde, Alan? Como es la Copa en Europa, la Copa del Rey, la FA Cup, la Caraba Cup, en donde te eliminas y pierdes, y entonces, esa es la diferencia entre la Copa México y la Copa Adolfo López Mateos, entonces, por eso es, mis queridos amigos, que el Club América tiene 43 títulos oficiales, contando desde su fundación, ¿ok? Títulos oficiales, ¿qué es un título oficial? Que llegan, intentan una copa en donde está organizado y hay otros equipos compitiendo, no, el Torfoca Jarritos en donde te invitan, que la América ganó dos veces y te invitan y compites y te dan un diploma muy bonito y una copa que alguien compró. ¿Pero se hace que el Santiago Bernabéu y el Teres Herrera no los contaste? No, 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 evidentemente, no son, no son, esos, esos, mis queridos Gus, no son torneos regidos por la federación, son torneos de invitación, como es el torneo, el Pachuca con el fútbol, no va a salir alguien decir es que el Crucesuría lo ganó cuatro veces, ¿quién sabe qué? O sea, sí, es un torneo de invitación, ¿ok? Exacto, no, y para resumir todo esto, güey, o sea, que obviamente yo lo sé porque tú me lo has contado ya muchas veces, para resumir todo esto es bien sencillo, muchachos, bien fácil, hagan de cuenta que muchachos FC gana la Kings League, pero después muchachos FC no se afilia a la Federación Mexicana de Fútbol, muchachos FC es campeón de la Federación Mexicana de Fútbol, no tiene dos títulos, tiene dos títulos en su historia, pero tiene un título en la Federación Mexicana de Fútbol, no tiene dos, y ahora, entiendan, lo has dicho perfecto y ahora nada más recordar a la gente, no van a entender cuál es la liga en la que estamos compitiendo, pues es que te digo que ya se los expliqué, ahora sí que ya se los dijimos pero no lo quieren entender. Pero es que entonces ni así podría compararse la Copa, o sea, entonces, con esta explicación para mí la Copa Tower tiene más validez o más bien tiene validez, cosa que no tiene un torneo regional. No, es que tiene, tiene la misma validez, Alan, porque lo ganaron, ok, ganaron, pero no los puedes meter, no los puedes mezclar, es como si tú ahorita traes en tu bolsa un dólar y un dólar, un euro y un peso, ok, o sea, valen los tres, pero no los puedes mezclar, ok, cada uno tiene su valor, es lo mismo, o sea, no puedes mezclar peras con manzanas, es una Copa Regional que ganaron, es una Copa que era oficial porque era un torneo regional, sí, pero es una Copa independiente al torneo, a la liga donde estamos compitiendo, independiente, es un torneo totalmente independiente, entonces, no puedes venir a decirme, yo tengo 20 y tantas ligas, pues sí, güey, pero tienes 20 y tantas ligas, la mitad de la Kings League, de la Kings League y la otra, en el torneo de los barrios, no, o sea, uno en la liga MX y otras ligas en tu liga regional, que son distintas, distintas, distintas. Oye, Héctor, y ahí dos dudas rápidas, entonces, bueno, el Interliga también debería contar porque te dieron la Copa a final de cuentas y un torneo, o sea, si te ya estás contando. El Interliga era una eliminatoria, no era un campeonato, era una eliminatoria para que decidieran qué equipo iba a competir en la Copa Libertadores. Pero es que está muy ambiguo porque entonces la Supercopa MX también era una eliminatoria, si la estás contando, porque la Supercopa MX no acaban de inventar la League Cup. Sí, si mañana agarramos de buenas a Emilio y a Miquel y a todos ellos y mañana dicen acabamos de inventar la Copa por el progreso de México, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum y va a ser oficial. Púmbale, con que digan eso va a ser oficial y la gana quien tú me diga... que son los afiliados ya se convierte en oficial. Ya, es porque ellos lo dicen. Simple y sencillamente lo que digan los dueños se va a hacer como se hizo la League Cup, pero no era lo mismo decir, no es lo mismo de ellos, de sus pistolas, decir, ahora va a estar la Superliga porque quién manda la Federación Mexicana de Fútbol, ellos, pero quisieron decir ahora va a ser oficial la League Cup, pero quién manda en la League Cup ya están metiendo dos países, entonces ahí tiene que estar de acuerdo quién, con CACAF y con CACAF dijo ¿Quieres que sea oficial? Dame dinero. Si me vas a dar dinero entonces va a ser oficial. Y lo mismo va a pasar con la Interamericana que van a revivir. Exacto. Lo mismo va a pasar con la Interamericana que van a revivir. Mira, dice Jack Smith, los goles de SAG sí son oficiales. Mira, me creó Jack, no entiendo yo por qué decidieron que los goles y las tarjetas todo sí fuera oficial, pero el campeonato no. Yo asumo que es porque hay dos finales y porque únicamente no se está buscando a un campeón, sino se está buscando a un equipo que participe en otro torneo. ¿Ok? O sea, no es que dijeran sí es un campeón, pero acuérdate, había dos finales y al final del día los dos equipos participaban. A mí algo que se me hacía absurdo, estúpido, idiota, era que los dos equipos que van a la final ya juntos estuvieran calificados y que no hubiese otra final, ¿verdad? Porque es estúpido que en la final B, el que gana va a la Copa Libertadores, pero el que pierde la final A quede eliminado. O sea, te digo, siempre esta Federación Mexicana de Fútbol, siempre, siempre, no es de hoy, siempre ha tenido sus cositas y simple y sencillamente yo creo que yo te puedo decir como historiador que los goles cuentan, cuentan, son oficiales, pero los títulos no. Y entonces... Otra duda, Héctor. Mazatlán, ya, 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 ya si quieres, ¿sabes qué? Pídele tu asesoría. Pues sí, es lo que quiero, güey. Ya, la gente, la gente está muy intrigada con esto, yo también. Ahorita dijiste que el Mazatlán no cuenta para los títulos del Morelia, se lo aclaraste a Gus, pero entonces, ¿por qué los títulos del Centro Unión sí nos cuentan a nosotros? Porque el mismo equipo, nada más cambiaron de nombre, no vendieron al equipo, no es otra franquicia. O sea, el Atlético Español, ¿podría ser lo mismo que el Necaxa y el Atlético Español? Lo vendieron, lo vendieron. Ah, ok, ya, ya, ya. Y otra duda, Héctor. A ver. No, no, tú ya hablaste, una hora que ya te expulsé, mira. A ver, venga, venga. Ahí te va otra duda, míralo, míralo. No conozco a mi muchacho. Esta es una recomendación, nada más. Ah, en tu tabla, dividiste muy bien todos los campeonatos, solo que a la Copa MX o Copa México no le pusiste un slash Copa Presidente, porque en ese apartado para mí debería estar Copa México, diagonal, Copa Presidente, porque no es el mismo torneo. Así como lo hiciste con la Copa de Gigantes y la Recopa con Cacaf, por ejemplo. Ok, sí, es que no lo hice porque son, ambos son oficiales, y las dos son de Copa. Uno se llama Copa Presidente, pero sí, si quieres, se lo pongo, sí. Va, ya vieron, ya viste, de algo sirvió, güey. No, si no, yo no, a ver, güey, yo no dije que no sirviera, yo nada más dije, pues ya mejor pídele tu asesoría, güey. Bueno, pues hablando de asesorías. El señor cobra por eso que te explicó, güey. Pero yo aquí con mucho gusto les doy así de grapa porque son mis hermanos, los tres, y todos ustedes que nos ven, mis queridos amigos. Hoy el programa estuvo verdaderamente muy bueno. De repente tenemos ya ochocientas gentes ahí metidas, pero bueno, ustedes además recuerden que todo lo que queda aquí, lo que pasa aquí, se queda aquí. Somos amigos, nos queremos todos, y de esto se trata. Y también se trata de que rápidamente Gaby nos explique por qué no estamos viendo su red social. Ah, porque es que me metí por la computadora porque resulta que no me di cuenta que estaba descargado mi celular y me pasó lo que le pasó a Alan la otra vez. Yo creo, ¿te acuerdas, Alan? Que no te salía. Pero bueno, se las platico sin ningún problema. Por favor. Me pueden seguir en Twitter, en arroba Gaby, escribe todo junto, Gaby con Y. Ahí hablo de muchas cosas, principalmente de fútbol y sobre todo del mejor club del mundo, el Club América de México. Y me pueden seguir en Gaby B. Freire, todo junto también, en TikTok. Ahí hablo también, bueno, subo clips de los podcast donde participo, entre algunas otras amenidades. También estoy haciendo lives en donde, como siempre, me comentan muchas cosas de ustedes, les mandan muchos saludos, les mandan muchas flores, casi nunca son mentadas o nunca son mentadas. Si acaso reclamos como por qué Héctor le puso nueve a Ángel Malagón, ¿qué tiene que hacer Ángel Malagón para que le ponga diez? Pero bueno, de ahí en fuera siempre son cosas muy bonitas, entonces, pues bueno, yo se las voy a compartir. Perfecto, perfecto. Mi querido Gus, por favor, tu red social. Aquí está, mira, ahí, en el Buscarry 76, ahí me encuentran en Instagram, en Twitter, en X o como se llame, en TikTok, ahí también, ahí andamos, yo no tengo bronca, yo a mí si me comentan, yo contesto, este, quisiera hacer más cosas como Gaby, pero la verdad es que ando como canica en caja grande, porque aparte también, pues obviamente me pueden ver en el Bolita, me pueden ver, me pueden leer ahí en la Torre News, ¿no? Donde todos los martes sacamos la columna, hoy hablamos del panorama que viene para el cierre de torneo, entonces, bueno, pues ahí los invito a que lo comenten y que me comenten y ahí estaremos echando cotorreo con toda la banda. Perfecto, mi querido Alan, a mí me pueden encontrar en X como Pippen-Ochoa y en Instagram y TikTok como Pippen.Ochoa y esténse atentos porque ya mañana voy a grabar la primera parte, no, me humillen así, me terminan por lo menos y ya después me humillan, otra vez, ya, no, ya, vámonos ya, por favor. sentirme rebajado, miren nada más, TikTok, toda la cosa. Me sigan porque hay que llegar ahí a un buen número de seguidores, entonces, por favor. Perfecto. y pronto y pronto haremos una colaboración de Pippen-Ochoa y se vienen cosas nuevas, nada más presionen a la Pau para que ya se venga a vivir acá y ya podamos hacer todo eso. Presionen a la Pau. estás como el borrachín que le escribí acá a mi orden. como el novio de Gaby que nomás no, nomás no. Sí, Alan, presionen a la Pau. al menos esos que son como de promesa o algo así, al menos. sean mis clientes y ya con eso, pues sí también. O sea, que de todos modos nosotros somos los responsables. Bueno, no más déjenme terminar, ya voy a subir las historias de mi playera, de las playeras y las curiosidades al TikTok, entonces, esténse atentos porque sé que eso le gustó a la gente, las opiniones de ciertas playeras, cuál es la mejor, todo ese tipo de cosas, entonces, bueno, se vienen cosas buenas, aparte que se vienen tiene el bicampeonato y la octava, entonces lo vamos a festejar. El repunte en las apuestas, güey, por favor. El repunte en las apuestas, sí, ya voy a contratar un refuerzo, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Muy bien, perfecto, mis queridos amigos, yo soy Héctor Hernández, es un placer, un placer que nos vean todas mis redes sociales de Realidad Americanista, simple y sencillamente, por favor, compartan, nos hace falta que compartan este canal, pero sobre todo que le den click a suscribirse, por favor, suscríbanse y compártanlo y ayúdenos a tener más seguidores en Twitch, en TikTok y en Instagram, por favor, mis queridos amigos, que Dios los bendiga, si Dios nuestro Señor nos presta vida, estaremos aquí la semana entrante para otra semana más de Estos América, lunes rapidín, y sin más por el momento, vámonos a cenar porque ya está haciendo mucha hambre y es el momento de decir, vámonos. Adiós. Bye.